y que de algún modo lo retomamos ahora cuando el Congreso finalmente se definió que se haga. Algunos de los temas eran temas que ya se habían acordado previamente, hace tres años. Otros fueron temas nuevos porque nos agarró a todos la pandemia, con lo cual la cuestión del COVID también se transformó en un problema, como muchos decimos, de acentuación de las desigualdades o de poner en juego una mayor visibilidad de las desigualdades sociales y educativas. Con lo cual, esto es una agenda que combina, podríamos decir, temas nuevos con temas que son más estructurales de las desigualdades en términos sociales y de las políticas públicas. La idea de este simposio es un simposio que vamos a recorrer a través de cuatro paneles esta problemática. Creo que todos tenemos en nuestros emails las últimas versiones de las agendas. De todos modos, ahora rápidamente la vamos a repasar. La propuesta del simposio es una propuesta que no tiene tanto que ver con exposiciones intensas. Sabemos que eso no es fácil, pero nosotros queremos o nos gustaría generar mayor diálogo entre las presentaciones, pero también entre los participantes que asistan al encuentro. Agradecemos mucho a aquellos y aquellas que también se inscribieron por motus propios porque les interesó el tema, desde las especializaciones, desde las diferentes áreas de posgrado que nos encontramos todos los miembros de este comité, y que por ahí muchos también de los que están inscritos fueron motivo de algún tipo de difusión que también hicieron los que están como expositores. Así que desde ya les agradecemos a todos la posibilidad de compartir este espacio. Este es un espacio que nosotros nos proponemos que comience ahora y que va a tener como cierre el horario de las 17 horas, como un horario de trabajo, de síntesis de las presentaciones, y también de pensar un poco de modo conjunto qué vamos a hacer con todo eso. Hay dos cuestiones que primero les queremos consultar. Una tiene que ver con la grabación, si están todos de acuerdo y todas, de que podamos grabar. De ser así, vamos a grabar. De no ser así, no vamos a grabar. Pero necesitamos tener el consenso para que esto sea posible. Perdón, Marcelo. Yo ahí puse grabar y entonces cada uno y cada una tenía que aceptar. Ah, ok. Igualmente si alguien... ¿Cómo? A mí no me apareció para responderte. Ah, bueno, si hay alguna objeción, dejamos de grabar, eso no es inconveniente. No, Denise, yo concuerdo, pero no tengo para responderte. Ah, bueno, yo porque pensé que le llegaba... Por eso, si están de acuerdo, grabamos. Nos parece que es un material que a veces sirve y nos resulta muy útil, porque justamente muchos colegas, compañeros, quizás hoy no pueden participar, pero sí luego pueden escuchar el audio y las presentaciones. Pero bueno, necesitamos el acuerdo colectivo, así que si les parece, levanten los dedos o no, no sé. Sí, no hay problema. Ok. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Segundo tema, ustedes todos creo que tienen disponible por los diferentes emails las agendas de trabajo. La agenda de trabajo nosotros ahora vamos a arrancar con el primer panel, la desigualdad en la escuela secundaria en países de la región, con colegas de diferentes países de América Latina, como Nora, Verónica López, Felicitas Acostas, con la coordinación de Jorge Gorostiaga. Luego vamos a avanzar con un segundo panel, sobre género, diversidad, inclusión y convivencia. Contamos ahí con la participación de muchos colegas queridos. Carolina, que está acá presente, Gamba, Pablo, Manuel Jovine, Pedro, Lucía y Denise Friedman. Les agradecemos mucho que se hagan presentes hoy. Bueno, Denise ya viene, por supuesto, trabajando con todos en el armado de este espacio. Y por la tarde nosotros vamos a estar más focalizados, quizás en el tema estrictamente de políticas y desigualdad en América Latina. Ahí vamos a estar con un panel coordinado por Pablo, sobre temas de educación secundaria, derecho a la educación y experiencias en términos de políticas de transformación de la secundaria en la Argentina en los últimos años. Y finalmente va a haber un panel focalizado en el tema de pandemia y escuela secundaria. Ahí vamos a poder compartir con Emilia de Ipiero, con Marisa Álvarez, y el equipo de trabajo que yo coordino, temas y tendencias que hay en este momento en investigaciones sobre educación secundaria y pandemia. Para poder arribar finalmente al cierre, en términos de, bueno, algunas cuestiones que nos parecen importantes recuperar. En cada panel va a haber una pequeña relatoría, con la intención de poder llegar a algunos elementos de ayuda a memoria, de todo lo que podamos discutir. Así que, bueno, con esto simplemente les quiero decir que en lo posible todos y todas los que se puedan quedar a lo largo del encuentro va a ser importante para poder generar un proceso de intercambio con cierto sostenimiento en el tiempo. Bueno, sin más, le dejo la palabra a Jorge. Nuevamente, gracias. Y avanzamos con el primer panel. Gracias, Marcelo. Bueno, vamos a arrancar con el primer panel. Mi nombre es Jorge Oroctiaga. Soy investigador del CONICET, con sede en la Universidad Nacional de San Martín. Tenemos un primer panel, como decía Marcelo, titulado La desigualdad en la escuela secundaria en países de la región. Tenemos tres ponencias. Vamos a seguir el orden que aparece en la última versión de nuestra agenda. Como comentábamos al principio, cada presentación tiene un máximo de 20 minutos. Yo, cuando falten cinco más o menos, voy a interrumpir para avisar. Tenemos entonces las presentaciones de Felicitas Acosta, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, sobre la expansión de la escuela secundaria en América Latina. Una lectura desde el análisis de la estructura de la oferta. Luego vamos a tener la presentación de Nora Krauxi, de la UNICAM, titulada Avance o Retroceso de la Escuela Secundaria, el caso brasileño. Y por último, tenemos a las colegas Verónica López, Tabata Contreras y Nancy Alfaro, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con una presentación titulada Segregación e Exclusión en la Escuela Secundaria en Chile, visibilizando diversas trayectorias educativas. El panel está previsto que dure hasta las diez y media, así que nos quedarían algunos minutos para preguntas, intercambios o comentarios. Si quieren, pueden ir colocando en el chat preguntas o directamente las plantean en el momento del final del panel. Bueno, yo tengo, voy a compartir pantalla para la presentación de Felicitas. Y arrancamos, como ustedes me digan, en la pantalla. Claro, también les comento que Pablo Pastore, que es doctorando de la UNSAM, va a estar tomando notas para la relatoría que hacemos al final de la tarde. ¿Empiezo? ¿Se ve ahí? Adelante, Felicitas, gracias. Bueno, muchas gracias Jorge y demás colegas organizadores de este simposio por la invitación a participar y también agradezco la posibilidad de compartir con los colegas presentes en esta mesa, un verdadero gusto. Y bueno, gracias a Jorge que me va a ayudar a pasar la presentación, estoy un poquito delimitada con la tecnología. Me interesó en su momento el título que le habían puesto al simposio, desigualdades y educación secundaria, perspectivas latinoamericanas para pensar en el desarrollo sostenible. Bueno, en aquel momento, cuando se hizo la convocatoria, yo estaba en la primera fase de un estudio sobre la educación secundaria en América Latina con énfasis en los procesos de segmentación educativa. Y este estudio que concluyó en 2021 y este simposio me dan la oportunidad de volver a pensar la cuestión de la forma que adquiere la expansión de la escuela secundaria. Siguiente. Como punto de partida, me gustaría plantear que, bien sabemos, hay distintas causas asociadas a la expansión de la educación secundaria en la región, una tiene que ver con la ampliación en la noción de ciudadanía, más allá del ejercicio, los derechos políticos. Sobre esta cuestión me voy a volver a referir al final, qué significa la cuestión del derecho a la educación en la forma que adquiere la expansión de la escolarización secundaria en la región. La otra causa tiene que ver con los cambios en las formas de organización del trabajo y los efectos que esto tiene sobre las finalidades de la educación secundaria. Una tercera causa tiene que ver con las transformaciones demográficas, particularmente el desarrollo de la población joven y la necesidad de extender instituciones destinadas a la regulación social de este conjunto de la población. Y por último podríamos decir una causa más de índole sistémico-institucional que tiene que ver con la propia lógica de extensión, expansión de los sistemas educativos, los efectos que esta forma de expansión tiene sobre las trayectorias educativas en contextos de extensión de la obligatoriedad escolar. Y es en esta última causa y en esta última perspectiva en la que me voy a centrar. Entonces lo que me gustaría compartir como punto a partir de la presentación, es una pregunta que está ahí en pantalla y que funciona para mí casi como un supuesto, es cuánto es posible avanzar sin resolver desigualdades sociales estructurales básicas, diría, y desde una oferta escolar en la tensión entre extensión y diversificación. Y sobre eso es lo que me voy a referir. Siguiente. Como anticipé entonces, presento los resultados de un estudio de dos fases, desarrollado entre fines de 2019 y comienzos de 2021, por distintas organizaciones que se juntaron para este estudio, principalmente CEPAL, la cooperación del gobierno de Noruega, el IPE UNESCO-Buenos Aires y UNICEF-LACRO. Este estudio ya otros colegas me han visto presentarlo, acá voy a tratar de centrarme en algunos aspectos que quizás no señalen otras presentaciones, pero simplemente señalar que, como decía, un estudio de dos fases, la primera fase tomó todos los países que habían extendido la obligatoriedad de la educación secundaria superior, y miró en particular seis casos dentro de esos países para analizar estructuras y modelos institucionales de la escuela secundaria, y la segunda fase consistió en esos mismos seis países, un trabajo más cualitativo sobre los mecanismos de segmentación educativa, desde más bien la perspectiva de los adolescentes y los jóvenes, para ello se realizaron entrevistas en los países que figuran en pantalla. Siguiente. La hipótesis del estudio, y creo que traté de reflejarla en algún sentido con algunas de las citas de las entrevistas, tanto de los funcionarios como de los estudiantes, tiene que ver con que en los países de la región la educación secundaria se desarrolla en una tensión entre el par, extensión y diversificación, y que esto tiene efectos sobre la segmentación educativa. Es decir, la diversificación parece ser una forma de sostener la expansión, y al mismo tiempo sostiene y profundiza la segmentación. En este sentido retomo conceptos más bien clásicos a esta altura, como el concepto de diferenciación institucional de Cecilia Braslasky, la idea de la tensión entre extensión y diversificación, que es la que desarrollo en el trabajo, el concepto de diversificación, que es un concepto más reciente, que en la literatura anglosajona sobre todo, y que en algún sentido incluye todas las formas, podríamos decir, de segmentación, e incluso incluye la diversificación de las trayectorias educativas dentro de los sistemas educativos. Y por supuesto la noción de segmentación, tal como en su momento la definió Ringer en particular. Siguiente. En este sentido, entonces, y para analizar la expansión, me gustaría hacer un breve recorrido histórico, como vemos ahí en pantalla, si miramos las columnas en azul, podríamos decir que se trata de un proceso dilatado en el tiempo, puesto que de los años 60 se aprecia el crecimiento sostenido de la matrícula, desde esa misma época se observan reformas, algunas de estas reformas orientadas a lograr estructuras más unificadas, acorde a lo que estaba pasando un poco en el mundo, o en el mundo por lo menos occidental moderno, en relación con la extensión de la educación secundaria. En tercer lugar, una tendencia también a sostener ciertas formas de segmentación, sobre todo segmentación horizontal, por medio de la separación entre orientaciones tradicionales, como la de bachillerato y la orientación técnica, pero también, y desde esa misma época, incluso antes, una segmentación más orientada, o más focalizada en la creación de ofertas para grupos específicos, como primero fueron las poblaciones rurales, luego la modalidad intercultural bilingüe, y en los últimos años las modalidades alternativas. El último punto que podría señalar tiene que ver con que los países de nuestra región atravesaron esta extensión constante de la educación secundaria, sin una mejora persistente, podríamos decir, de los indicadores de desigualdad social. Siguiente. Por esto, entonces, podríamos decir que la región presenta un patrón de expansión sostenida y segmentada. Promueve logros de acceso, presenta una trayectoria de reducción de brechas, sobre todo en las últimas dos décadas, pero va generando distintas desigualdades, que vienen de las desigualdades en la distribución y en el tipo de oferta, en la calidad de los recursos, en el equipamiento, en la calidad de oportunidades de aprendizaje. Particularmente, yo me voy a centrar en el tipo de oferta. Sintesis, hasta acá podríamos decir que la extensión sostenida de la educación secundaria en América Latina se pasaría en dos constantes, una tiene que ver con la persistencia de ciertas matrices, de desigualdad social, y la otra es que esta extensión parece basarse más en la diversificación de la provisión, y no tanto en la integración de la estructura, o la adopción de modelos institucionales comprensivos, como sucedió en otros países. Siguiente. Por eso miramos la estructura de la educación secundaria en la actualidad, en este sentido podríamos caracterizar los sistemas de la región entre dos tendencias, la de la extensión de la educación secundaria en ciclos comunes, y la de la extensión a partir, como decía antes, de la segmentación horizontal. En la actualidad, lo que podríamos ver es que hay diferencias en cómo los distintos países, a través de las leyes, sobre todo del siglo XXI, han extendido la educación secundaria superior, encontramos estructuras más y menos integradas, desde las que proponen la secundaria como un ciclo de conjunto, más acorde a lo que fueron, por ejemplo, las reformas de los países nórdicos a partir de los años 60, hasta aquellas que las diferencian, diferencian la educación secundaria en dos estructuras separadas y mediadas, en casos como el de México en particular, cada una de ellas por exámenes de ingreso. Por supuesto, todo esto ha sido efecto de leyes, normas, desarrollo de programas específicos, incluso desarrollo de ofertas más flexibles, que se ubican de distinta manera dentro de la estructura, pero como evidenciamos en el trabajo, se refleja la persistencia de ciertos mecanismos de segmentación. Esto nos quita que efectivamente lo hecho, sobre todo a partir de durante el siglo XXI, haya producido un gran avance en el acceso, globalmente asisten al nivel secundario cerca de 8 de cada 10 adolescentes, que se hallan dentro del rango etario teórico correspondiente, y como muestra el gráfico en pantalla, también hay un alto tasa de asistencia en la educación secundaria superior, que sería la nueva fase de la extensión de la obligatoriedad. Siguiente. Sin embargo, hablamos de la expansión continua, pero incompleta, y tomamos aquí una idea de Frankema, cuando analiza el desarrollo de la educación, la extensión de la educación primaria en América Latina, lo que plantea es que se trató más bien de un modelo caracterizado por la matriculación sobre la finalización. Sobre todo porque el autor demuestra que incluso los países que primero alcanzaron tasas de acceso completa a la educación primaria, lograron la promoción y finalización universal de este nivel educativo cuatro décadas más tarde. Y nos preguntamos entonces si la educación secundaria no estaría corriendo un recorrido similar, aunque con retros quizás un poco más acelerados. Esto es, la región se encuentra más próxima a la universalización, pero todavía las diferencias entre los países son grandes, y sobre todo si miramos las tasas de finalización, las diferencias son más grandes aún. Chile es el país que mayor tasa presenta a lo largo, respecto a la finalización, a lo largo del periodo considerado, contrastando con otros países, por ejemplo Honduras y Uruguay, que tienen las tasas más bajas. Aquí nos interesaba traer entonces la voz de los funcionarios entrevistados, efectivamente este aumento al acceso a la educación secundaria y el aumento también en las tasas de finalización puede estar relacionado con la extensión de la obligatoriedad y los esfuerzos que los gobiernos realizan a través de la creación de oferta institucional, pero como bien se le dan ahí los entrevistados, hay ciertos límites, en el caso de Honduras, por ejemplo, en sostener la oferta en zonas rurales, que es donde se ha producido la mayor extensión, facilitando el acceso de esas poblaciones a la educación básica, o por ejemplo en el caso de Costa Rica, donde desde el planeamiento de la extensión de la oferta se encuentran problemas, sobre todo para manejar la transición entre niveles, o también tenemos el ejemplo de Uruguay con la extensión de la educación media superior, y cómo destacan los funcionarios que no hay oferta en igual cantidad y presencia en todos los territorios. Los datos indican, además, diferencias en los avances, para distintos grupos poblacionales, como podemos ver en la diapositiva siguiente. En este sentido, lo que nos muestra el gráfico es que la variable socioeconómica tiene un peso importante en las diferencias, sobre todo, aquí tomamos por ejemplo las tasas de asistencia, las brechas son mayores, siempre en el quintil más pobre con respecto al quintil más rico, si bien hay cierta dispersión de los datos, esto es lo que sí nos permite pensar, es que no podemos suponer una relación entre la estructura de la oferta, ya sea por ciclos diferenciados o con una tendencia mayor hacia la integración, y la mejora o persistencia de las brechas en los distintos indicadores a lo largo del tiempo, es decir que la distancia entre quintiles nos parece todavía pareciera tener un peso más determinante. Por supuesto, hay situaciones que nos hacen pensar, sobre todo en la dimensión que yo mencionaba al comienzo, la de índole sistémico-institucional, por el caso, por ejemplo, la situación de Uruguay, que es el país con mejor evolución del índice de Gini en la región hacia 2016, según la Valleja y Roselot, pero que presenta la brecha más amplia en los dos tramos, secundaria inferior y secundaria inferior, entre quintiles, y entonces aquí creemos que se ponen de manifiestos dinámicas históricas, estructurales, que tienden a obstaculizar el acceso a la escolarización obligatoria. Siguiente. Por eso andamos entonces, las formas en que se siguen produciendo mecanismos de segmentación que evidentemente producen trayectorias desiguales, o por lo menos alteran la posibilidad de una plataforma de escolarización común. En este sentido, los casos que estudiamos reflejan estrategias diversas de abordar la extensión de la obligatoriedad, como decíamos, en una tensión entre estructuras más integradas y más diversificadas. Mencionábamos formas clásicas de segmentación, como la segmentación horizontal, pero también encontramos otros mecanismos, además de los tradicionales, asociados a la territorialidad o a la modalidad de la educación secundaria, o si es público o privada, o si existen exámenes de ingresos, que son todas formas de segmentación más tradicionales, encontramos nuevos mecanismos que, o quizás no tan nuevos, pero bueno, más recientes, que son producto a veces de los mismos esfuerzos de inclusión de la población más excluida. Y aquí, por supuesto, bueno, entran en juego las modalidades alternativas, pero otros ejemplos, como el caso de Ecuador, que decidió extender dentro de la red pública la modalidad de bachillerato internacional hasta el año 2020, o las escuelas milenios, las escuelas que terminaron produciendo también algunos mecanismos de segmentación dentro de la oferta del sector público. Es decir que hay obstáculos y barreras que van produciendo en las trayectorias a partir de la forma en que se diseña y se prevé la oferta, aun cuando lo que se intenta es extender la escolarización, garantizando así el derecho a la educación. ¿Siguiente? Cinco minutos. Sí, ahí ya voy. Entonces, simplemente quería traer también las voces de los funcionarios, cómo advierten estos mecanismos de segmentación y procesos de diferenciación entre escuelas estatales y privadas, entre el tipo de oferta que se privilegia dentro de uno y otro, y entonces cómo esto en algún sentido va conduciendo la oferta del sector público hacia determinado sector social, o cómo son vistas incluso por los funcionarios, como es el caso de Honduras, las modalidades alternativas. Es decir, como modalidades que en definitiva terminan recibiendo a las poblaciones más vulnerables. En el siguiente. Aquí entonces voy a pasar más rápido, también nos interesaba traer las voces de los estudiantes entrevistados y cómo perciben ellos estos mecanismos de segmentación, efecto de la diversificación. En algún sentido, esto nos permite precisar formas explícitas de la diversificación y cómo se van produciendo entre los estudiantes estas percepciones. Por supuesto, aparece nuevamente el diferencial entre la oferta pública y privada, la disponibilidad o no de acceso, sobre todo en el sector rural. Las, podríamos decir, condiciones materiales de la oferta, que nos resultan, han por lo menos resultados centrales en la percepción de los estudiantes, y esto es un punto importante, en sistemas educativos todavía centrados en la unidad, edificio escolar, como anclaje del contexto de transmisión, estas condiciones materiales tan diferentes también van generando obstáculos, y por supuesto, podríamos decir, mecanismos de segmentación que se perciben desde los estudiantes. Una forma que ya habíamos mencionado tiene que ver con la existencia de exámenes, allí donde hay exámenes de ingreso a la educación secundaria, como en el caso de México, o también allí donde los exámenes funcionan en algunas escuelas, como la mayoría de las preuniversitarias, en el caso de Argentina. Siguiente. En este punto también, y respecto de la estructura de la oferta, habíamos mencionado como la falta de planeamiento, la transición entre niveles, la propiedad de los funcionarios había resultado un problema, por ejemplo en el caso de Ecuador, esto también es percibido como un problema por los estudiantes, y tiende a ir generando procesos con el tiempo muchas veces de abandono, que es el punto extremo de la segmentación. La dificultad para la transición entre niveles, es algo que ha sido muy destacado por los estudiantes, la intensificación del ritmo de cursada, los cambios sobre todo en las formas de evaluación, los estudiantes aquí utilizaban mucho la palabra, o que podíamos sintetizar en la palabra del shock, el shock del cambio por el pasaje de un nivel a otro. Al mismo tiempo, y esto también es importante, tiene que ver con esta idea de cómo los esfuerzos de los gobiernos por extender la obligatoriedad y lograr así la extensión de la educación secundaria, pero como decíamos, en tensión con la diversificación, desde la perspectiva de los estudiantes, la creación de oferta, aún bajo esta tensión entre extensión y diversificación, puede suponer una oportunidad. Este es el caso sobre todo de dos tipos de formas de intervención en la estructuración de la oferta. Ciertas políticas de inclusión, como las becas en particular, que son sumamente destacadas, hacia algunos arreglos institucionales, en algunos países, sobre todo los programas de tutorías, esto ha sido como lo más destacado, y por supuesto las modalidades alternativas y remediales. Hay muchos registros de los estudiantes que destacan, los quienes están cursando en esas modalidades, podríamos sintetizarlo en las palabras o los términos que aparecen ahí en pantalla, como esta idea de, bueno, una mayor flexibilidad, que habilita la articulación con el mundo del trabajo, sobre todo, pero no solo, sí, en las cursadas, en las evaluaciones, en aspectos formales, incluso los uniformes, y la segunda es el ambiente de cuidado, ¿no? Aparecen estas ideas de paciencia, me vuelve a explicar, falté y me llamaron, este tipo de registros por parte de los estudiantes, bueno, da cuenta de cómo algunas de estas alternativas, que van produciendo y van intensificando la segmentación, también se transforman, como decía, en una oportunidad. Para terminar entonces con la presentación, me interesaba, bueno, poner como síntesis, por un lado, una mirada de cómo se va produciendo, ¿no? Desde la mirada de algunos funcionarios, esta diferencia, y donde la cuestión público-privado, pero no solo, tiene un peso importante, pero también, como decía recién, la mirada de los estudiantes, y lo que significa poder, en algún sentido, introducir elementos en la estructura de la oferta que acerquen más la obligatoriedad de la educación secundaria al pleno de los derechos, y no solo de las obligaciones. Creo que, en definitiva, las distintas fases de este estudio muestran que sostener la extensión, junto con la diversificación, o en tensión con la diversificación, tiene efectos sobre la segmentación educativa, pero su despliegue también evidencian mecanismos que segmentan, pero sostienen. Es decir, en algún sentido, como decía antes, instalan una oportunidad. Y en ese sentido, y para concluir, y respecto de la pregunta del comienzo, bueno, ¿cuánto es posible avanzar con desigualdades estructurales básicas no resueltas, y en esta tensión entre extensión y diversificación? Diría que, y lo proponemos ahí en el estudio, tendríamos que avanzar hacia políticas más integrales para la atención de la adolescencia, de los adolescentes y los jóvenes, y sobre todo, garantizar plataformas de escolarización común. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Felicitas. Muchas gracias por la presentación. Vamos a pasar a la presentación de Nora Krause. Nora, adelante. Está silenciada. Gracias. Bueno, buenos días. Creo que estamos todos en buenos días, ¿no? No sé España cómo está. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar por esta decisión de este grupo de realizar un panel. Voy a poner mi reloj para, lo tendría que haber puesto antes, pero bueno, para poder no pelearme con Jorge. Bueno, en primer lugar, quiero realmente felicitar a ustedes por el grupo, ¿no? Porque me parece que es un tema extremadamente importante, cada vez más importante, porque a mi punto de vista cada vez se profundizan más las desigualdades, por lo menos en algunos países de los países de América Latina. Quiero agradecer mucho a Marcelo, a Marcelo Kritschewski, a Renata Giovanna, a Jorge Gorostiaga, que de una o de otra manera pensaron en la posibilidad de que yo pudiera estar presente en esta discusión. Y por suerte conseguí organizar unos horarios para estar presente casi todo el día. Marcelo, en su presentación, me parece que hizo una pregunta bastante provocativa, que es si estamos, bueno, él no pregunta, él afirma que estamos en una crisis de la escuela secundaria. Creo que esto es una pregunta que podría ser interesante, una de las tantas preguntas que podrían ser interesantes para acompañar todo este día, ¿no? Cuando estaba escuchando hablar a Felicita, que me parece fantástico en el estudio que ustedes realizaron en este momento, que pudieron ver un panorama general de América Latina, colocar hipótesis, etc. Me parece muy importante trabajar este tema porque tengo la impresión que en los últimos años, y la pandemia tal vez perjudicó bastante o ayudó bastante a esto, cuando digo estamos, 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 en realidad, es una forma de hablar en portugués bien complicada. Se está naturalizando muchas veces la desigualdad social, económica y, por tanto, la desigualdad educativa, o por el contrario, por colocar nuevamente, como en la década del 60, que las políticas educativas puedan estar cambiando o revirtiendo políticas, situaciones sociales, situaciones sociales, económicas tan serias como que estamos viviendo en las últimas décadas en el mundo y en el país. Y por eso, por esa disociación, acaban proponiendo políticas educacionales que, en la verdad, acaban reproduciendo o fortaleciendo las desigualdades sociales y económicas en las desigualdades sociales y económicas en decorrencia de eso. También, escuchando a Felicita, estos son comentarios que no están en mi presentación, fueron provocados por Felicita, pensando en cuánto, Felicita, le hablaba. Yo ya vengo hace un tiempo pensando si no es necesario, y esto pensando para más adelante, no para esta mesa, ¿no? Primero decir que sería interesantísimo si de esta mesa pudiera salir, o de este día, mejor dicho, pudiera salir un grupo de estudios sobre la desigualdad educacional en países, en América Latina, para poder diferenciar las especificidades y las tendencias comunes y, eventualmente, pensar en políticas. Y vinculado a esto, de alguna manera, yo vengo pensando si no es necesario que rompamos el debate, en el debate sobre educación secundaria, algo que es fuertemente fragmentado en las políticas, que es escuela primaria, escuela secundaria, educación superior. A veces, yo, en los últimos tiempos, me he preguntado a mí misma si no estamos reproduciendo una fragmentación de las políticas, de la forma de pensar las políticas y de ejecutar las políticas, que perjudica enormemente el proceso educativo de cada una de las instancias, ¿no? Y al mismo tiempo, de una forma general. Bueno, dicho estas cuestiones que pensé ahora, gracias a la presentación de Felicita y de la introducción de Marcelo, voy directamente para mi presentación. Estoy hablando en un castellano, tal vez a veces medio oportunión, pido disculpas, inclusive escribí algo para no errar demasiado, y quiero dejar claro que estoy hablando desde Brasil, que Brasil presenta una situación bastante particular, si podemos llamarlo de alguna manera, claro que con tendencias generales, tanto en su trayectoria histórica, cuanto en la situación actual que estamos viviendo. Entonces, creo que esto es importante porque nos trae dimensiones distintas, que nos ayudan por la diferencia también a pensar en el conjunto. En el caso de, si pensamos históricamente, no me voy a detener en detalle, Brasil va a tener una expansión significativa de la escuela secundaria a partir de los años 80. Hasta los años 80, la escuela secundaria era, hasta los años 70 en realidad, la escuela secundaria era pensada por una escuela feliz, la escuela pública, y había escuelas profesionalizantes generando un sistema clásico de dualismo de la escuela secundaria. Los años 50 hubo un intento, algún proceso de expansión, pero fue bastante relativo, podemos decir que no fue significativo en su progresividad. En los últimos 30 años, Brasil tuvo un aumento de comportamiento de su matrícula y su retención, bastante, que todavía no lo conseguimos explicar claramente. Por un lado, hasta 2004, tuvo una fuerte expansión, de los 80, un poco más, 85, hasta 2004, tuvo una fuerte expansión, sin que hubiera políticas específicas para expansión de la escuela secundaria. Era un momento en el cual los gobiernos estaban focados en la democratización de la escuela primaria todavía. Y de que se pudieran, la mayoría de los chicos, terminar la escuela primaria. Solo que, sin poder explicarlo muy bien, paralelamente a ese proceso de expansión de la escuela primaria, hubo una importante expansión de la matrícula de la escuela secundaria. En algún momento, esta expansión de la matrícula secundaria estuvo motivada por el hecho de que una de las políticas fuertes de la escuela primaria, en finales de los años 80, en el año 90 principalmente, fue la promoción automática. Entonces hubo un aumento muy grande de los chicos que terminaron la escuela primaria y pasaron, obviamente, a demandar, obviamente no, pero muchos de ellos, a demandar por la escuela secundaria porque ya estaban en condiciones de ingresar. Pero no lo explica totalmente a través de indicadores, esto no se explica totalmente la expansión de la secundaria. A partir del 2004 comienza a haber un proceso, el proceso de crecimiento disminuyó enormemente, inclusive en algunos años vemos que se detuvo el proceso de crecimiento. En este momento, aproximadamente, y tendríamos que trabajar con diferencias regionales, pero no es mi intención acá, tenemos el 80% de los chicos de 15 a 17 en la escuela. De 17 para más, hay muchos chicos que no terminaron la escuela secundaria. Debido a la falta de políticas de contención del aumento de la pobreza durante la pandemia, que Brasil sufrió enormemente por la falta de estas políticas, esta situación se agravó también en la escuela. Y nosotros tenemos en este momento un alto índice de chicos que no volvieron a la escuela cuando terminó el proceso de, cuando volvimos a retomar las clases presenciales. Entre el censo de 2020, 2020 muestra un aumento de un por ciento en relación al 2019, en cuanto a 2021 hubo un abandono, lo que se consiguió hasta ahora registrar, de 4,5 por ciento de los chicos en el secundario. Eso significa que 407 mil jóvenes abandonaron el secundario, en general terminando el primer año o ingresando al segundo. Una cosa importante que tengo que destacar es cómo está estructurado el sistema educativo en Brasil. En Brasil tenemos una escuela primaria llamada Fundamental de 9 años, que tiene Fundamental 1 y Fundamental 2, pero es todo primaria, y una escuela secundaria de 3 años. Entonces cuando hablamos de la escuela secundaria, estamos hablando de 3 años de escuela secundaria. Nosotros no tenemos educación inferior y educación superior. Claro que para conseguir, comparar con los otros países, se toma Fundamental 2 y secundaria inferior, pero tiene características totalmente diferentes. Inclusive están en la misma escuela y no están en la escuela que después pasan para secundaria. O sea, en un momento de pasaje importante del Fundamental 2 a la escuela secundaria. Bueno, hacer un retrato de la situación de la... Esto fue un panorama solo para mostrar un poco la especificidad de Brasil. Hacer un retrato de la situación de la enseñanza secundaria brasilera, deberemos, tenemos que decir, que existe hoy un fuerte avance del conservadurismo en la educación brasilera. Principalmente en el secundario. Que se establece con lo que llamamos, en portugués llamamos, que sería golpe y destitución de la presidente Dilma en 2016. Desde entonces, el país está vivenciando un desmantelamiento de los derechos y políticas sociales previamente construidos. Una militarización del ejecutivo. Un fuerte ataque a la escuela pública. Y en ese contexto, varios proyectos se implementaron para disciplinar, encuadrar a la juventud. Manuel Castel, sociólogo español, en una entrevista que dio aquí en Brasil, dijo, comillas, ustedes están viviendo un tipo de dictadura que tiene entre sus pilares sucesivos ataques a educación. Bueno, voy a pasar rápidamente por los tres, por tres dimensiones de esta, de este ataque, digamos, de estos cambios que estamos viviendo en la educación secundaria. Una son las escuelas militarizadas. Las escuelas militarizadas es una política del gobierno federal, no son las políticas, no son las escuelas militares que ya existen en Brasil desde finales del siglo XIX. Las escuelas militarizadas es una vuelta al pasado. Las escuelas militarizadas son con el argumento de la necesidad de detener la violencia en las escuelas y mejorar los indicadores de rendimiento, el gobierno federal promueve a través de un financiamiento extra de estados y municipios que adhieran al modelo. El cuerpo docente está formado por profesores civiles y policiales. son escuelas públicas comillas comunes, geridas por la policía militar, administrada por la policía militar, administrada con profesores y con supervisores y monitores militares. está localizado principalmente en barrios pobres, tiene una disciplina escolar extremadamente rígida, se orienta por la disciplina militar, uniformes militarizados, una política de castigos, las chicos no pueden ir con el cabello suelto, cosas del tipo. Se recibieron denuncias de todo tipo, de castigos corporales, de asedio sexual, de acoso sexual, perdón, de discriminación racial, pero el argumento que se usa es que en alguna de esas escuelas mejoró el indicador de rendimiento. Perdón, Nora. Bueno, esta podemos volver más adelante, pero en síntesis podemos decir que es una política que es crimen, junto con otras que vamos a ver ahora, que criminaliza la pobreza en Brasil. Perdón, Nora, ¿me oí? Sí tiene una presencia importante de religiosos pentecostales en la política nacional y en la gestión de varios ministerios, como por ejemplo el Ministerio de la Ciudadanía y la Mujer, Familias y Derechos Humanos, el de Educación y el de Ciudadanía. Es interesante que hay una fuerte alianza también entre sectores del gobierno y sectores de la iglesia pentecostal al interior del Congreso, tanto en diputados cuanto en senadores. Y a través de esta alianza se viene intentando, ya hace unos años, el tornarlo ley una política llamada Escuela sin Partido, que surge de un movimiento Escuela sin Partido resultado de esta alianza. Como no consiguieron la ley, vienen actuando lo que nosotros llamamos por los bordes de las escuelas. La propuesta es un cambio de los valores que están en la Constitución anteponiendo los valores de orden familiar sobre educación escolar en los aspectos relacionados a educación moral, sexual y religiosa. Un fuerte negacionismo, anti-intelectualidad y padrones de colonialistas. Están muy fuertes no es un pequeño movimiento, es un movimiento muy fuerte que produjeron una actitud denunciativa por parte de las familias que se viene promoviendo bastante de suspensiones a profesores, censura de libros y actividades por denuncia de los padres. Entonces es interesante porque lo que ellos no consiguieron en la ley todavía solo en algunos municipios consiguieron que las familias puedan ejercer ese papel. Y por último estamos frente a una reforma educacional de enseñanza secundaria que tiene algunos de los elementos que colocó Felicita y que surge a partir de un discurso alarmista y salvacionista y que se aprueba a través de medida provisoria cuando asume el gobierno Temer. Yo solamente voy a llamar la atención para terminar con algunas de las características que a mí por nuestra pesquisa viene mostrando cómo acaba reforzando la desigualdad. Por un lado la reforma es mucho más compleja por un lado la expansión de la escuela integral o sea la expansión del tiempo completo. Esto se dio de una manera así bastante agresiva inclusive en tiempos de pandemia muchos chicos inclusive adheridos a esas escuelas y hoy tenemos municipios en las cuales el 90% de las escuelas secundarias públicas estoy me refiriendo a público tiempo todo son de tiempo completo. Esto produjo que las pocas escuelas de tiempo parcial estén llenas de chicos. Nosotros no podemos olvidar en Brasil que la juventud brasilera está colocada en la necesidad de conciliar escuela y trabajo eso es un dato objetivo y entonces lo que produjo que o los chicos quieren y precisan ir a la escuela de tiempo parcial y no encuentran vacante o van para la escuela integral y se van antes que termine el día de estudio y los profesores y directores cierran los ojos porque saben que están yendo a trabajar eso no aparece en las estadísticas perdón Nora esa es una dimensión otra dimensión es que de una manera 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 muy fuerte disminuye de hecho de hecho la formación general de dos mil cuatrocientas horas a mil ochocientas porque la segunda parte pasa a ser de forma diversificada como Felicita comentó y con un presupuesto estoy terminando Jorge de que la escuela fija a la escuela a los alumnos fija los mantiene la escuela a través de esa diversificación lo que nosotros estamos viendo es que hay un retorno a lo que al viejo sistema dual de una forma un poco más camuflada y que hay un esfuerzo enorme enorme por organizar prematuramente a la sociedad juvenil para su trayectoria para el trabajo o para la educación secundaria y para la educación superior bueno con esto termino juro hay una descualificación una fuerte descualificación de la formación técnica la formación técnica es un tema muy relevante tanto en el debate cuanto en las políticas de educación en el Brasil esa descualificación la podemos observar en una fuerte una agresiva formación en el emprendedorismo en las competencias socioemocionales creo que el mejor retrato de la escuela secundaria y de esta reforma es la película que en portugués se llama vos no estaba aquí usted no estaba aquí bueno tiene otras cosas nosotros no podemos olvidar un elemento súper importante en Brasil es la presencia de las grandes corporaciones empresariales no son empresas son corporaciones empresariales aglomeraciones empresariales actuando en el currículum de enseñanza media de enseñanza secundaria tanto en la subformulación cuanto hoy en su implementación ese es otro tema importante para y con esto me gustaría terminar con una frase Jorge es una frase que dice que pienso lo siguiente la extensión de la enseñanza secundaria es sin duda la el reconocimiento de un derecho históricamente construido y nunca resuelto por otro lado también es un reconocimiento de un papel de que la escuela ocupa primordialmente en la producción y reproducción del capitalismo lo que es fuertemente reconocida al mismo tiempo por diferentes sectores del poder antes de eso o lo que nos parezca estamos viviendo a nuestro ver una fase de creación de un nuevo sujeto social y la escuela secundaria tiene un papel primordial para eso un sujeto social que se adecua a una fase del capitalismo profundamente desigual y exclusivamente es una formación ética ancorada en el individualismo la responsabilidad exclusiva de los individuos por su presente y futuro en una conciencia privatizante no en la promoción de emprendedorismo y competencia tenemos un psicólogo muy interesante de la universidad de la USP que dice que la escuela secundaria está creando un nuevo design psicológico del neoliberalismo o capturando la subjetividad del trabajador como lo llama otro sociólogo Giovanni Alves es una progresión de pensamientos y emociones estas son algunas de las reflexiones me gustaría poder discutir con ustedes en detalle todas estas son hipótesis colocadas es una reforma que está se iniciando y que está dejando totalmente enloquecida a las escuelas porque no están ni preparadas materialmente ni en recursos humanos ni informacionales para poder implementarlo muchas gracias perdón muchas gracias pero muy grato también la presentación chao gracias gracias Nora bueno vamos a pasar a la presentación de nuestras colegas de la Católica del Paraíso Verónica Tabata Nancy les damos la palabra a todos a todas muy buenos días yo estoy en Chile Tabata está en España y Nancy está también en Chile yo les voy a comentar una unas reflexiones que surgen a partir de el análisis un poco la trayectoria que nosotros llevamos en un equipo en Chile mediante el cual en realidad nosotros llegamos al análisis de la educación secundaria en Chile a partir de nuestros estudios en convivencia en violencia escolar esta presentación se nutre entonces de una investigación fóndesis que yo dirijo sobre prácticas de segregación y exclusión desde el mundo de la convivencia porque junto a colegas también argentinas Lucía Lucía Litichever acá Pedro Núñez presente hemos ido constatando cómo la convivencia se traduce muchas veces en formas de disciplinamiento en los cuerpos muy fuertes y eso ocurre sobre todo en la enseñanza secundaria a partir del trabajo de un equipo que tenemos programa apoyo a la convivencia escolar fuimos constatando las desigualdades en las condiciones materiales recursos humanos para trabajar la convivencia y la violencia lo que animó a Tabata y a Nancy a desarrollar su tesis doctoral en este ámbito específicamente en en la modalidad alternativa que describía Felicitas en Chile como señalo ella hay altas cifras de cobertura tanto en acceso como en finalización pero estas esconden desigualdades que están explicadas por universos económicos por pobreza también por etnia y sectores de ruralidad si bien nosotros tenemos una cobertura en primaria que es casi completa y en secundaria cercana al 90% cuando uno segmenta cierto por nivel socioeconómico por quintín de ingreso te encuentras con que las tasas son del orden de entre 30 a 40% de estudiantes que son más repitentes que terminan no finalizando y abandonando finalmente el sistema y eso opera a lo largo de todo Chile no obstante tenemos un marco normativo que ha atendido la ley de inclusión o sea a la inclusión no solo a través de becas sino también a través de un sistema que prohíbe o por lo menos regula mayormente los mecanismos de selección académica y de selección por ingresos de las familias como es la ley de inclusión escolar en realidad subyacen o permanecen una suerte de inclusión a la chilena porque las escuelas pobres que tienden a seleccionar académicamente los llamados licios de centenario o licios de excelencia lo siguen haciendo en realidad entonces pueden hacerlo durante ciertos niveles educativos por lo tanto solo lo hacen ahí y porque además en términos de la gestión de la heterogeneidad del estudiantado permanecen leyes que tienen un carácter híbrido invitan al derecho a la ciudadanía invitan a que los estudiantes puedan acceder en igualdad de condiciones y sin embargo tenemos dos leyes de violencia escolar una promulgada en el 2011 otra en el 2018 que dan mucha autoridad a los directivos para expulsiones rápidas y se genera un marco de accountability para la convivencia que ha producido los efectos de judicializar la vida escolar la convivencia escolar configurando un verdadero como checklist un poco esa es la invitación como antecedente el Chile como checklist de que cumplimos mucho si tú nos miras en los reportes pero subyacen un montón de desigualdades y brechas que han aumentado en el contexto también de la pandemia como les decía en el fondo sí que estoy finalizando hemos ido estudiando dos tipos de prácticas que desde la perspectiva de autores latinoamericanos como Silvia Greenberg o Alfredo Vega Netos señalan la idea de la inclusión excluyente o la inexcusión esta idea de que la inclusión en realidad es para algunos estudiantes los más pobres o los que tienen discapacidad y para algunas escuelas también específicamente hemos estudiado el uso de prácticas de disciplinamiento punitiva y de prácticas de ordenamiento académico conocidas como ability grouping en el mundo anglosajón es decir sanciones contra estudiantes que buscan que salga a la sala de clase por un periodo menor o mayor de tiempo y que no implican diálogo ni reparación y acciones que tienden a homogenizar a los estudiantes por lo que los distribuyen según su capacidad cognitiva de rendimiento académico pudimos incorporar algunas preguntas en los cuestionarios que acompañaron la prueba SIMSE que se sale en Chile el año 2018-2019 luego ya no lo pudimos hacer por pandemia nos aplicó el SIMSE que es de este tipo si al estudiante lo habían suspendido dejado condicional lo habían intentado expulsar si le habían puesto demasiadas anotaciones negativas si lo habían enviado en inspectoría encontramos entonces con una muestra alta de estudiantes sobre 426.000 que en realidad las prácticas de ordenamiento académico porque ahí lo pudimos hacer de manera histórica por lo menos en los últimos 7 años en Chile habían disminuido y que muy curiosamente guarda relación con el momento en que hubo un debate público respecto a la ley de inclusión en la llamada tómbola en Chile que es un sistema de distribución que en el fondo disminuye la selectividad académica alrededor del 2012 2013-2014 empezó a disminuir el ordenamiento académico pero sigue persistiendo sobre todo en la educación secundaria respecto a las prácticas punitivas encontramos que son ampliamente utilizadas en todo Chile también con mayor con mayor uso las prácticas que tienen son más graves en el sentido que tienen mayores consecuencias para los estudiantes como las suspensiones el dejar condicional la matrícula el buscar expulsarlos del establecimiento encontramos además que no se distribuyen aleatoriamente la población de estudiantes secundarios sino que están sobre todo aplicadas administradas a estudiantes varones de nivel socioeconómico más bajo dentro de sus establecimientos aquellos que tienen una sobredad es decir dos o más años cronológicos que sus pares que sus compañeros de curso es decir por motivos de repitencia o enfermedad académica y aquellos estudiantes que están en los pies en los programas de integración escolar específicamente o sobre todo aquellos con diagnóstico de déficit atencional en ambos casos encontramos que tanto a nivel de estudiante como a nivel de la escuela en los análisis de regresión logística multinivel nos mostraron que tanto en lenguaje como en matemática aquellos establecimientos que utilizaban con mayor intensidad estas prácticas disciplina cognitiva tendían a tener bastante menos puntaje en rendimiento académico que lo que Chile mide como los IDPS los indicadores de desarrollo personal y social y sin embargo la política educativa no lo recoge cuando hablamos de convivencia nadie habla de las prácticas de disciplinamiento de los estudiantes y de sus cuerpos en el centro de educación inclusiva que dirijo estamos estudiando también las transiciones y trayectorias y nos hemos dado cuenta a través de una muestra representativa nacional de que la posibilidad de que los estudiantes comiencen su experiencia básica en primero básico y terminen en cuarto medio es bastante elitista puesto que en realidad es un privilegio de las clases altas solo el 10% de los estudiantes logra terminar con sus compañeros simplemente porque la oferta es desigual es decir las escuelas privadas en Chile son aquellas que tienen con mayor frecuencia casi todas enseñanza básica y secundaria y el resto tiene que transitar entonces las transiciones en Chile son muchas transiciones familiares por pérdidas de trabajo por cambios laborales hacen que las familias en sectores de pobreza tengan que mudarse y eso hace que tengan que cambiarse de colegio pero también eso se intersecta con que la oferta educativa en educación secundaria como decía Felicitas es desigual ahora voy a dar paso a Tabata y Nancy para que puedan compartir los resultados que desde sus tesis doctorales han ido encontrando de manera cuantitativa y cualitativa para el caso Tabata y cualitativa para el caso Nancy en las modalidades alternativas de educación muchas gracias bueno en realidad lo que queríamos compartir ahora era seguir esta línea de la reflexión de cómo hay ciertos elementos a nivel nacional que permiten que se siga reproduciendo la desigualdad en lo personal estaba trabajando con la educación para jóvenes y adultos en nuestro país y a partir de un análisis cuantitativo es que pude ir dando cuenta de un fenómeno que está atacando y que en realidad viene a demostrar cómo se va perpetuando esta desigualdad y es que si bien tal como se mencionó anteriormente Chile tiene altas tasas de cobertura y de finalización de los estudios hay un 1,7% de los estudiantes de todo el país que salen en el sistema educativo pero si hacemos un zoom a lo que pasa en esta modalidad este porcentaje aumenta a un 24% que en realidad no nos podemos quedar solamente en esta cifra estamos hablando de más de 34.000 personas de las que hay en registro que vuelven a salir del sistema educativo esta modalidad en su conjunto viene a representar lo que puede ser un abandono sistémico que se sigue reproduciendo y sigue perpetuando en los distintos niveles que los componen no solamente en un nivel individual sino que también en un nivel político social y cultural desde la política educativa a partir de un análisis que puedo hacer desde los últimos 20 años en esta población existe una invisibilización a la modalidad los estudiantes no son reconocidos como cualquier otro estudiante en nuestro país sino que al haber ya salido del sistema regular tiene ciertos perjuicios no optan los mismos beneficios y por tanto sus condiciones son diferentes esto también genera una tensión en los objetivos educativos y la verdad es que la educación de adultos para jóvenes en Chile en nuestro país al menos ya no corresponde a ese imaginario de un adulto sino que son estudiantes en edad escolar que encuentran en este espacio un lugar que les acoge a pesar de esto de que tienen estudiantes en edad escolar sigue siendo muy precarizado el espacio cuentan con pocos recursos para generar una respuesta educativa que sea de calidad y de a poco vamos viendo que esta exclusión no solamente la vive de los estudiantes sino que también así lo perciben los y las docentes los profesionales de esta comunidad educativa por tanto se va compartiendo este relato de precarización y de exclusión finalmente como no se pueden dar las respuestas y apoyos adecuados para este perfil generamos condiciones que permiten la reproducción de la desigualdad y que vuelvan a salir de esta población que también Verónica lo mencionó en esta muestra a nivel nacional seguimos excluyendo a los mismos de siempre a personas que por lo general son de sexo masculino entre 19 y 25 años perteneciendo a los grupos más desfavorecidos pero también encontramos intersección con migración etnia elementos que no hemos podido revertir esto viene a demostrar quizás que es necesario cuestionarnos cómo estamos permitiendo que la desigualdad nos afecte y afecte a miles de personas que no no lo estamos considerando como este perfil regular eso por mi parte para seguir la línea de lo que dicen mis compañeras Verónica y Tabata es un escenario bastante complejo en términos de exclusión social porque estamos hablando de un proceso entendiendo la exclusión social como ejercicio de tratar fuera como una espiral entonces aquí es donde surge el interés de realizar una investigación que hable más bien de los desafíos que nos vemos enfrentados de cómo vehiculizar la educación en contextos de segregación y de exclusión social con todas sus complejidades es en ese marco en que surge esta investigación que es educar para la ciudadanía en contextos de exclusión social una investigación acción participativa que entiende la ciudadanía desde lo que habló Felicita de lo que también nos cuenta Nora y de lo que exponemos nosotras que tiene que ver entendiendo la ciudadanía social como la vulneración de los derechos en todas las esferas de la vida donde la exclusión educativa es una esfera más entonces desde ahí este proyecto bueno contarles que está en curso y que tiene que ver con instalar metodologías participativas que estrechen las distancias culturales entre los estudiantes y la escuela que es una de las barreras que nosotros encontramos en Chile y que tiene que ver con rescatar aquí aprendizaje en las dimensiones en todas las dimensiones del ser humano personales sociales habilidades sociales que quizás no han tenido los espacios para desarrollarla y ir mirando entonces el potencial educativo para la inclusión social que tiene esta estrategia en términos concretos y muy reducidos del estudio lo que les puedo decir es que hay un doble rostro que se encuentra al momento de instalar estas metodologías de trabajar de manera colaborativa con la docente en este caso porque es una escuela el doble rostro es que por una parte está está la conciencia de que son chicos y chicas y jóvenes y adultos dañados por el sistema y que esto trae una complejidad para la práctica docente en términos de cómo instalar estas nuevas metodologías y que tiene que ver con lo dice aquí la docente muy claro es como es un espacio no reconocido porque en la medida que se reconoce es reconocer también que hay un fracaso en el sistema educativo y por otra parte un estudiante nos dice bueno este tipo de estrategias lo que hacen es que amplían mi perspectiva del mundo mi vida era un triángulo así lo define ella era como la casa el trabajo espacio de segregación escolar muy reducida y donde este tipo de estrategia lo que hace le amplía la forma de mirar el mundo le amplía mirar otras perspectivas en términos cinco minutos quedaría para la presentación vale gracias para terminar es una una investigación que está en curso y estoy haciendo un zoom ahí en cómo se va viendo cómo estas estrategias pueden ser una potencialidad una oportunidad para educar en contexto de exclusión social le doy la palabra entonces a Verónica ahora para cerrar nuestra presentación entonces como vemos la educación secundaria en Chile esconde cifras de desigualdades que vienen siendo explicadas por factores estructurales y nos hacemos la misma pregunta que felicita si es cuánto es posible avanzar en expansión en cuanto a acceso finalización si no corregimos no igualamos la cancha en términos de oferta pero también de condiciones materiales de condiciones laborales de los docentes que trabajan del currículum diseñado implementado y también lo que señaló tanto Nora como felicitas de las prácticas lo que podemos llamar las prácticas relacionales esa idea del cuidado el sentirse dañados afectados violentados es un discurso común en los estudiantes que van pasando de una modalidad segmentada a otra terminando en el abandono escolar o terminando en las escuelas EPCA de educación para adultos muchas de ellas en realidad son escuelas básicas que además tienen secundario y el nocturno y eso le llamamos otras son exclusivamente escuelas EPCA lo que hemos visto con tábatas en aumento en la última década de estudiantes cada vez más jóvenes que van ingresando desde los 15 años a las escuelas EPCA proponemos entonces abordaje sistémico desde las normativas que vayan desde las políticas las normativas a la acción cotidiana de la escuela para brindar la posibilidad de apoyos integrales que respondan a la necesidad de las diversas trayectorias escolares de los estudiantes eso muchas gracias muchas gracias por la presentación nos quedarían cinco minutos no sé qué les parece Marcelo si bueno las tres presentaciones han sido muy enriquecedoras y hay creo que ahora en cuestiones algunas transversales a las tres las específicas tenemos que empezar diez y media creo que puntual con el próximo panel porque las doce tenemos que sí o sí cortar tenemos cuatro presentaciones en el siguiente panel no sé Marcelo qué opinas si podemos o dejamos directamente comentarios o preguntas para para el final de la sesión si queda no sé si todos los panelistas van a poder estar por la tarde en el cierre entiendo de que como vos Jorge todos los aportes fueron realmente muy muy interesantes y tenemos muy poquito tiempo van a ser solamente tres minutos y no va a dar para para demasiado yo lo que propondría si es posible es que las preguntas y las reflexiones las podamos presentar en el en el horario de las 17 si es posible en la medida que tengamos continuidad nosotros en la en el simposio ¿no? y por otra parte vayamos juntando preguntas y comentarios en el chat también ¿no? así a partir de ahí después podemos armar la retroalimentación eso que si me permiten por lo menos si ustedes pueden contarnos cuáles son o colocar en el chat cuáles fueron las preguntas y comentarios para poder pensarlas para el final bueno abramos el chat para que eso podamos hacerlo porque por ahora no hubo preguntas entonces en la medida que las podamos ir sumando y si no las vamos a ir volcando para para el encuentro para el momento del cierre del simposio donde en ese horario podamos hacer un muy buen intercambio de los diferentes aportes ¿te parece Jorge? me parece bien sí sí bueno hagamos así invitamos a que a que coloquen comentarios o preguntas en el chat para que los podamos recuperar en el espacio final del simposio y bueno dejamos ya para para el segundo podemos ir si comencemos con el con el segundo panel el segundo panel gracias gracias muchas gracias felicitas y el equipo Verónica Tabata y Nancy bueno muchas gracias Jorge y vamos a darle inicio al al segundo panel previsto para para el día de hoy este es un panel más extenso tiene cuatro intervenciones lo voy a estar moderando yo bueno para los que no me conocen no me presenté al inicio mi nombre es Marcelo Kricheski por momentos estoy con cámara apagada y también silenciado porque estoy con con pleno desarrollo del COVID con lo cual estoy un poco afectado y entonces no puedo tener una participación como me gustaría de todos modos hacemos todo lo posible este panel tengo el gusto de presentar a colegas compañeros de diferentes universidades y que están tocando temas que son a nuestro gusto como muy urgentes de discutir de profundizar de analizar son temas transversales al problema de la desigualdad como son las cuestiones relativas a a género al problema de la diversidad y cómo abordar la diversidad en el marco del debate sobre la desigualdad y lo mismo en relación al problema de la convivencia por eso tenemos cuatro presentaciones a cargo de Carolina Gamba de Flaxo las relaciones de género en la escuela secundaria un estado de cuestión en la Argentina luego nuestro compañero Pablo García de la universidad de 3 de febrero con ICET va a presentar un trabajo sobre estrategias de inclusión educativa en contextos de vulnerabilidad estudio de casos múltiples en el conurbano bonaerense el colega Manuel Llovine de la universidad nacional de Córdoba con ICET un trabajo sobre internacionalización de las escuelas secundarias de elite y estrategia educativa de las familias de clase alta en Córdoba Argentina y finalmente un trabajo y una presentación a cargo de Lucía Liti Chever Flaxo Unipe Pedro Núñez Ixal con ICET Flaxo y Denis Fritman Unipe y Flaxo experiencias escolares en pandemia la perspectiva de los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires uno en los encuentros presenciales habla dos minutos acerca de quién quiere empezar a hablar no tuvimos esta oportunidad de encontrarnos pero bueno el que primero levante la mano arranca ¿Quién empieza? Vamos con el orden del programa vamos con el orden del programa entonces siguiendo la sugerencia de Pablo vamos a arrancar con Carolina Gamba y te escuchamos tenemos unos 15 20 minutos de escucha en tu aporte gracias bueno hola ¿cómo están? bueno gracias por la invitación voy a presentar un trabajo que realizamos junto con Sebastián Fuentes que hoy no puede estar presente así que bueno también vengo en su representación que tiene que ver con un estado de la cuestión que realizamos sobre investigaciones que se centran en el cruce de educación género sexualidades y cuerpos en escuelas secundarias en Argentina y realizar este estado de la cuestión nos permitió identificar algunos tópicos de relevancia para reflexionar también en función de las mejoras en las condiciones de equidad y las perspectivas igualitarias que creemos necesarias para la transformación de la matriz exclusora de nivel secundario bueno la presentación va a estar organizada primero a partir de una mirada histórica sobre la caracterización y el recorrido de los estudios de género en educación secundaria y luego vamos a intentar un análisis sobre los principales ejes que organizan la lectura que realizamos que tienen que ver con las experiencias corporales generizadas y las formas de sociabilidad juvenil los estudios sobre embarazo y adolescencia y escuela secundaria y por último el desarrollo de estudios e investigaciones sobre educación sexual integral que revela algunas particularidades también en relación a lo que sucede en otros temas que organizan la discusión sobre educación secundaria en paralelo incluimos en esta presentación algunas cuestiones emergentes en la producción de conocimientos sobre género y escuela secundaria que fueron relevadas a partir de un estudio exploratorio que realizamos en el núcleo de estudios sobre educación género cuerpos y sexualidades de Flaxo sobre la presencia o no del enfoque de género en las propuestas educativas en contexto de COVID-19 así que incluimos también algunas cuestiones relevantes que surgieron a partir de estas propuestas en educación en emergencia en contexto de no presencialidad asumimos que el trabajo o trabajar el enfoque de género en educación es una categoría que nos permite repensar casi todos los procesos de escolarización en el nivel medio saberes vínculos relaciones pedagógicas participación convivencia currículum con lo cual es una una forma de análisis clave para pensar la educación equitativa e inclusiva de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas tal como enuncian las metas de los objetivos del desarrollo sostenible para la educación sobre la metodología este estado del arte lo realizamos a partir de la base Ríes que es una base de datos de acceso abierto que reúne y clasifica la producción de conocimiento sobre educación secundaria realizada en Argentina desde el 2003 a la actualidad esta base de Ríes se realizó con el trabajo del núcleo Ríes del programa de educación conocimiento y sociedad de Flaxo y el apoyo UNICEF y también incluimos en paralelo una búsqueda complementaria además de la relevada en esta base de datos sobre los temas de género cuerpos y sexualidades en educación secundaria en publicaciones en repositorios nacionales e internacionales y también en actas de congresos relevantes para este subcampo con lo cual llegamos a el análisis de 50 publicaciones que incluyen aquellas más importantes de los grupos de investigación que ya tienen más experiencia en el tema y también tratamos de incorporar publicaciones por fuera de estos grupos de mayor desarrollo en el campo para tener una mirada más amplia como les decía para iniciar la presentación íbamos a hacer una breve historización de lo que encontramos en la investigación educativa en la Argentina atravesada por esta categoría de género y dimos cuenta de que en los últimos 15 años se ha profundizado la construcción de conocimientos sobre esta temática y si intentamos trazar cierta historización identificamos en la década de los 80 los primeros estudios que abordan fundamentalmente la condición de trabajo de las maestras su historia el análisis de los manuales escolares de primaria y la reproducción de estereotipos de género en la enseñanza ya en los años 90 si bien todavía la mirada no está puesta en la escuela secundaria específicamente si hay estudios que la abarcan y que se orientan en especial a temas vinculados al currículum con la categoría de currículum oculto como estrella la mirada de la sociología de la vida cotidiana y la sociabilidad escolar y los estudios de género como campo académico más específico que ya comienza a tener desarrollo sobre todo en los países del norte global ya hacia fines de los años 90 inicios de los 2000 se consolida el aporte de los estudios de currículum pedagogías y género sobre todo a partir de los trabajos de Deborah Bridgman en Estados Unidos de Guasira López-Lauro en Brasil que tienen incidencia en el subcampo en Argentina si bien dimos cuenta que la discusión del tipo curricularista no desaparece si el eje comienza a estar puesto en el punto de vista de los actores en sus experiencias generizadas en el espacio escolar en la sociabilidad los discursos que esquematizan discriminan y normalizan la construcción de identidades de género en la escuela y aparecen estudios centrados en la construcción de deseos y atracciones no heterosexuales la homosexualidad la construcción de identidades trans en la escuela secundaria este desplazamiento aparece muy fuerte desde mediados de los años 2000 en adelante cuando el objeto privilegiado de los estudios de género pasa a ser ahí sí ya la sociabilidad escolar la convivencia las prácticas discriminatorias y las estrategias que los estudiantes se dan para sortearlas y para cuestionar o transformar las normas escolares de modo que vemos en la agenda de la producción de conocimiento una preocupación notable sobre lo común lo diferente la homogenización y la heterogenización la producción escolar de diferencias socioculturales y estas diferencias socioculturales se empiezan a analizar ya no solo en términos de clase y de género sino con marcadores que avanzan en la comprensión de la interseccionalidad como un analizador que complejiza el abordaje de las inequidades en la educación en relación a los tópicos de relevancia que les comentaba que habíamos identificado en primer lugar nos interesaba hablar de la experiencia social del cuerpo generizado aquí encontramos muchas producciones que dan cuenta del disciplinamiento de los cuerpos a partir de disciplinas específicas escolares como ser la educación física y después otras investigaciones que dan cuenta de la persistencia del control adulto sobre el cuerpo específicamente de las mujeres y la normalización y marcación de las identidades sexogenéricas disidentes bueno las compañeras de Chile marcaban esto también del disciplinamiento de los cuerpos Nora lo comentaba como esto ahora se recrudece en Brasil con las reformas damos cuenta de que la invisibilización de la diversidad sexual su silenciamiento su expulsión sigue estando presente en el espacio escolar si bien algunos trabajos que recuperan las voces de estudiantes también dan cuenta de procesos de denuncia por parte de los y las estudiantes de estas pedagogizaciones sobre los cuerpos y también de las situaciones de violencia sobre cuerpos de mujeres en Argentina específicamente en 2019 antes de la pandemia se habían dado procesos interesantes de organización y participación estudiantil sobre todo de mujeres que denunciaban estas situaciones de violencia ahora bien cruzando con los temas emergentes que relevamos en contexto de pandemia si vimos que y bueno esto es algo que se dio en toda la región las situaciones de violencia hacia mujeres se acrecentaron durante la pandemia y esto también se profundizó en las situaciones de violencia en la escena escolar aunque haya sido una escena escolar mediada por pantallas en este sentido podemos dar cuenta que las estrategias de educación en emergencia profundizaron la invisibilización de identidades sexogenéricas disidentes ya que quienes tenían alguna dificultad para sentirse cómodos en la escuela en la virtualidad empeoraron ese malestar y por otro lado que los procesos de participación y denuncia que los estudiantes venían realizando que les comentaba recién también se vieron paralizados en el contexto de virtualidad por otro lado pensando en este tema que nos convoca el desarrollo sostenible para pensar marcos educativos y pedagógicos que lo hagan posible lo que resalta como una urgencia es el abordaje de la violencia basada en género en las escuelas y en este sentido el estudiantado expresa en las distintas investigaciones y sobre todo también expresó durante la pandemia la necesidad de informarse sobre formas de violencia en las redes sociales por ejemplo como tema emergente y estrategias de cuidado digital un tema que comienza a constituirse como central en este contexto y que pone en el centro de escena formas de sociabilidad digital y la necesidad de acuerdos nuevos de convivencia en el marco de la virtualidad por su parte los y las docentes en testimonios relevados en pandemia lo que relataban es que se vieron imposibilitados o decidieron mejor dicho no trabajar temas vinculados a situaciones de violencia sobre todo porque se veían limitados limitadas a contener posibles desbordes y se preguntaban por las posibilidades de acompañar en la distancia si surgía alguna situación de violencia o de abuso al hablar de estos temas y bueno y que esto no lo podían hacer con lo cual no lo podían hacer con lo cual de algún modo se profundizó el entramado de vulnerabilidades que vencieron los chicos y las chicas en este contexto también lo que mencionaban los y las docentes es que las propuestas de educación en emergencia trajeron un espacio aúlico diverso que estaba marcado por muchas veces la presencia de madres y padres en el mismo entorno digital donde daban las clases con lo cual esto también resultaba en una experiencia docente un poco controlada que de algún modo fragilizó la seguridad en su rol y limitó la posibilidad de intervenir en situaciones de abuso o violencia en palabras de una de las docentes entrevistadas decía bueno cuando les hablo por la videollamada sé que los chicos no están solos están sus padres atrás con lo cual también era muy difícil poder abordar estos temas sobre todo porque sabemos que la mayoría de las situaciones de violencia se dan en el espacio intrafamiliar otro tópico de relevancia en los estudios que tienen el enfoque de género para pensar la educación secundaria son los embarazos no intencionales en la adolescencia sobre este tema resaltamos ciertas transformaciones en el enfoque podríamos decir que si en los años 90 predominó una mirada que asociaba los embarazos en la adolescencia a un destino de abandono escolar inexorable con una mirada muy puesta en la idea del madre solterismo y con una fuerte impronta biologicista que asociaba el embarazo a un riesgo para la salud en los 2000 el enfoque crítico emergente propone un análisis sobre adolescencias escolarización y maternidades pensándolo más como una complejidad que recupera otras aristas en las que también se incluyen las políticas de acompañamiento a jóvenes padres y madres en la escuela secundaria estas investigaciones han identificado en relación a las trayectorias escolares la presencia de varios factores que se anteponen a la situación de ma paternidad en la interrupción y abandono escolar aunque esta condición profundice la desvinculación con las escuelas en este punto el análisis interseccional es clave para dar cuenta de las complejidades en las que se enmarca este fenómeno y analizar las diferentes experiencias en las que se pueden profundizar vulnerabilidades previas pero también construir nuevos sentidos que resignifican la escolaridad y la adolescencia en esta línea algunas investigaciones estudian el desarrollo de distintos recursos institucionales que brindan soporte a adolescentes gestantes madres y o padres las demandas de contención hacia la escuela y las reconfiguraciones en torno a los sentidos que la escuela reproduce sobre el rol de mujeres así como las dificultades que presenta para un abordaje pedagógico e institucional de la interrupción voluntaria del embarazo sobre esto las investigaciones señalan la persistencia de representaciones de género sobre la maternidad en las escuelas que operan como condicionantes para la interrupción de la escolaridad por ejemplo el deber materno la vergüenza por la nueva condición y las tareas de cuidado y doméstica a la vez los varones suelen cumplir con su rol de proveedores y también quedan relegados de los espacios de contención pensados con sesgos de género por eso nos parece interesante advertir cierta vacancia en el estudio específico de paternidades y escolaridad y aquí identificamos otro punto clave para abordar desde las instituciones educativas en pos de garantizar una educación sostenible que no excluya a estudiantes que ejercen roles de cuidado de hijos hijas u otros niños niñas a cargo por último el tópico que identificamos como transversal esto sí muy específico para el caso de Argentina tiene que ver con la implementación de la ley de educación sexual integral la ley 26.150 que se sancionó en el 2006 en este sentido las investigaciones que estudian el desarrollo de la ESI abordan las formas y grados de implementación algunas pueden caracterizar o categorizar en modelos de educación sexual las formas de implementación estos modelos de educación sexual se toman a partir de una caracterización que realizó Graciela Morgade y que menciona el modelo biomédico moralista conservador liberal en este sentido sostenemos que quizás estas definiciones que analizan en términos de representaciones y creencias de docentes o de documentos curriculares pueden resultar limitadas en cuanto no indagan sobre la distancia entre opiniones y prácticas dando cuenta de que muchas veces hay concepciones contradictorias entre los mismos docentes las mismas docentes por ejemplo docentes que en general adhieren a la propuesta moral católica de la regulación de la vida sexual y que sin embargo pueden desarrollar prácticas vinculadas o cercanas a la ESI posicionándose de modo diferencial entre el ámbito personal y el rol profesional y muchas veces camina al revés docentes que quizás tienen una mirada progresista pensando en términos de representaciones pero que después en la práctica escolar por otras cuestiones o limitantes no implementan la educación sexual integral Carolina tenés un minuto para cerrar ah bueno gracias un minuto bueno en relación entonces redondeo lo que pensamos en relación a la ESI lo que observamos es primero una dificultad para pensar una reforma integral del currículum si bien se empieza a incorporar el enfoque de género en ciertas disciplinas no se encuentra una reforma integral y siguen habiendo persistencias siguen persistiendo miradas biologicistas y moralistas en distintas disciplinas y por otro lado algo que nos parecía muy interesante de resaltar es que aparece la demanda estudiantil sobre saberes y conocimientos esto se hace muy presente también durante la pandemia estudiantes que piden tener educación sexual integral con lo cual bueno es una demanda que moviliza ciertas estructuras de la escuela secundaria a las cuales bueno hay que darles brindarles una una respuesta después pensábamos en otros temas también que generan resistencias y dificultades para la implementación de la educación sexual integral que tienen que ver con justamente la estructura fragmentada de la escuela secundaria cuestiones vinculadas a docentes que tienen cargos en distintas escuelas y que por eso les cuesta mucho generar acciones más articuladas en equipo de manera institucional y por último sin mencionar que en Argentina en 2018 se acordó una resolución por Consejo Federal de Educación para crear equipos de referentes de ESI con lo cual es una propuesta que en principio daría sostenibilidad a la presencia de la ESI en las escuelas pero que tiene ciertas limitantes en cuanto no hay una remuneración específica para ese cargo y tampoco acciones de formación destinadas para que estos equipos de referentes puedan contar con las capacitaciones necesarias para afrontar las tareas y el desafío de ser referentes en sus instituciones muchas gracias Carolina de nada gracias cerramos acá para poder dar el lugar a la intervención de los otros colegas y luego seguramente esperemos tener un tiempito para un intercambio y si no lo vamos a dejar también como en el panel inicial para el horario de las 17 ahora de acuerdo a la agenda vamos a contar con la presentación de Pablo García de como ya les comenté antes de la Universidad de 3 de Febrero CONICET estrategia de inclusión educativa en contextos de vulnerabilidad estudio de casos múltiples en el conurbano bonaerense gracias Pablo no se te escucha Pablo ahí estoy perdón que tenía mi micrófono desactivado ahora se te escucha pero está muy con un volumen muy bajo perdón yo lo escucho bien me escuchan ahí ahora perfecto sí sí ahora sí ok bueno buenos días a todos como Marcelo recién mencionaba mi nombre es Pablo García me dedico a la investigación en temas de política educativa en particular en el contexto en lo que voy a presentar ahora de la provincia de Buenos Aires del nivel medio en la provincia de Buenos Aires titulé a esta presentación estrategias de inclusión educativa en contextos de vulnerabilidad políticas y estrategias desarrolladas en las escuelas del conurbano bonaerense y le agregué como subtítulo para ponerlo en términos cinematográficos y atraer al público la precuela de la pandemia porque básicamente voy a abordar un análisis de las políticas que se venían desarrollando en la provincia de Buenos Aires en momentos previos al inicio de la pandemia en términos generales la pregunta que estoy trabajando en este proyecto de investigación que venimos desarrollando en UNTREF tiene que ver con cuáles son las estrategias más eficaces que se desarrollan en las escuelas del conurbano bonaerense a nivel medio a la que asisten jóvenes en situación de vulnerabilidad social para enfrentar la exclusión educativa la situación problemática que está de fondo a esta a esta pregunta de investigación tiene que ver con básicamente pensar en las formas de revertir la exclusión pensar cuáles son las estrategias que se despliegan en las escuelas para hacer frente a la exclusión educativa entendiendo exclusión en un sentido amplio no solamente como como el estar fuera de la escuela sino con las nuevas formas de manifestación de la exclusión escolar también pensar bueno qué eficacia tienen estas estrategias que se venían desarrollando qué factores pueden favorecer y obstaculizar el desarrollo de estas estrategias y también quiénes son los actores protagónicos de estas estrategias como telón de fondo de mi presentación van a estar los aportes de Bourdieu de Castells y de Huacuant para pensar la exclusión educativa la inclusión y el derecho a la educación esto lo voy a pasar rápido por una cuestión de tiempo y también de manera mucho más cercana el estudio de las trayectorias que en Argentina se viene desarrollando con con mucha digamos con notables aportes de tradiciones y demás que han marcado un camino a cómo pensar esto que se denominan las experiencias escolares incluyentes versus a las escuelas que generan prácticas excluyentes en términos generales para pensar las trayectorias yo voy a partir de considerar esta idea de que las trayectorias están conformadas por condiciones materiales objetivas que tienen que ver con el acceso o no a determinados bienes que posibilitan el estado de la escuela también con aspectos institucionales que tienen que ver con las prácticas las acciones y los programas que transitan los estudiantes al escolarizarse y por otra parte con los aspectos subjetivos porque no todos los jóvenes viven del mismo modo aquellas las prácticas y las condiciones objetivas en las que nos toca vivir frente al paradigma o posicionándonos en el paradigma de la obligatoriedad escolar y la necesidad de garantizar a todos y todas el derecho a la educación resulta importante pensar en estos tres componentes cuando nosotros pensamos las trayectorias escolares y un último comentario sobre el andamiaje teórico en el que estoy pensando para hacer esta presentación tiene que ver con considerar estas políticas o estrategias para el fortalecimiento de las trayectorias escolares podríamos pensar al menos en cuatro dimensiones hay un micrófono abierto que a mí me está haciendo como ruido si lo pueden apagar no sé de quién es pero yo escucho el ruido de fondo perdonen y me distrae decía estas políticas para el fortalecimiento de las trayectorias escolares en principio podríamos pensar en relación a cuatro dimensiones en las que intervienen que en primer lugar podríamos pensar en políticas o estrategias que tienen que ver con la provisión de recursos a los estudiantes es decir aquellas que tienden a de algún modo compensar desigualdades aquellas que se paran a intentar compensar en términos escolares la desigualdad la desigualdad social podríamos ubicar ahí por ejemplo a los comedores escolares que son una herramienta fundamental para la nutrición de los pibes más pobres estrategias que tienen que ver con la innovación pedagógica es decir aquellas que parten de la autocrítica institucional a la escuela y a la necesidad de pensar clases distintas otras formas de enseñanza otras formas de organización de las prácticas aúlicas que tienen que ver ya con empezar a de algún modo reflexionar acerca de lo que se está realizando en la escuela y no simplemente ubicar a la exclusión o al incumplimiento de la inclusión como una problemática meramente social sino con una fuerte carga pedagógica estrategias que por otra parte tienen que ver con el en tercer lugar con el acompañamiento a los estudiantes que básicamente son aquellas que de algún modo piensan en la individualidad de cada estudiante y buscan generar formas de escucha de reconocimiento y que tienen que ver con la parte subjetiva que yo mencionaba hace algunos instantes y por otra parte en último lugar estrategias políticas programas proyectos que tienen que ver con la innovación en la gestión escolar es decir la organización de formatos alternativos de organización escolar particularmente en torno a las variables tiempo y espacio ¿sí? avanzo un poco más con esto esperen que acá se me trabó la presentación dejo de compartir y vuelvo a compartir porque se me trabó la 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 presentación decía cuando pensamos en particular el esperen que hice lío porque toqué el chat porque vi un comentario en el chat y ahora no puedo mover el powerpoint siempre me pasa lo mismo con esto voy a cerrarlo de ahí y voy a volver a presentarlo perdonen pero esto de dos años de pandemia y todavía no aprendí a compartir pantalla con Zoom no siempre podemos aprender un poco más este ahí voy no me defraudes Pablo no pero por favor escuchame a esta altura del partido eh avanzo acá un poco más eh decía recién que yo voy a lo que voy a presentar ahora tiene que ver con la precuela de la pandemia es decir con todas las políticas y estrategias que se venían desarrollando eh previo al inicio de de los cambios abruptos que se produjeron por la por la pandemia y básicamente en esta eh filmina que que estoy presentando en este momento intento dar cuenta de los diferentes lineamientos de política educativa que se fueron desarrollando tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires en particular para repensar el el digamos eh lo que se denomina el andamiaje de las de las trayectorias escolares ¿no? a partir de resoluciones que tienen que ver con marcos que que brinda el Consejo Federal de Educación y luego legislación que tiene que ver específicamente con la con la provincia de Buenos Aires y que eh de algún modo es la jurisdicción que yo voy a focalizar esta exposición para para pensar qué se estaba haciendo en términos de política eh educativa eh comparto eh eh esta filmina que de algún modo intenta ubicar las diferentes acciones que desde la política educativa se venían desarrollando para para eh realizar esto que yo denomino el andamiaje de las trayectorias escolares particularmente pensando en los sectores vulnerables y también considerando la interseccionalidad de las desigualdades educativas digo uno podría ubicar como al menos tres este estrategias que resultan fundamentales para pensar la provincia de buenos aires que básicamente son las eh las escuelas promotoras si eh el programa asistiré y la red de escuelas eh y la red de escuelas básicamente yo voy a focalizar mi mi presentación en dentro de la totalidad de intervenciones identificadas donde uno podría ubicar otras como son las aulas de aceleración la articulación primaria secundaria patios abiertos escuelas abiertas coros orquestas eh las acciones vinculadas a la interculturalidad y otras propias del nivel nacional pero que tienen una incidencia en la provincia eh de buenos aires en particular dentro de todo este marco de abanico amplio de la de la del despliegue de políticas y estrategias de política educativa eh me quiero concentrar en esas tres que mencioné en escuelas promotoras en eh en la red de escuelas en el programa de asistiré porque fueron las tres que tuvieron un fuerte digamos componente de impacto en el en el territorio y creo que ameritan eh algunas eh reflexiones más o menos interesantes al al respecto sí eh en términos generales si pensamos en el contexto ahí dejo de compartir para para verles un poco las caras a todos este en términos generales si pensamos en particular en escuelas promotoras podemos identificarla como la principal estrategia de innovación escolar que desarrolló el el gobierno de la provincia de buenos aires en el periodo dos mil quince eh dos mil diecinueve aunque en realidad esta estrategia puntualmente tuvo una implementación gradual y progresiva a partir del año dos mil dieciocho fue una política de transformación escolar que en principio se desarrolló de manera acorde a los lineamientos que venía marcando el consejo federal de educación en particular en relación a cuatro tipos de de intervención que tienen que ver con la articulación entre entre niveles que suponía esta política la figura en segundo lugar que crea la la en el marco de este programa que es la figura de los PAT de los profesores acompañantes de de trayectorias escolares que en realidad no es nada novedoso sino que recupera la figura del profesor tutor solamente que lo nombra de un modo de un modo diferente la idea de de los saberes coordinados que se manifiesta a través del desarrollo de proyectos interdisciplinares y finalmente un cuarto componente de innovación que tiene que ver con la evaluación colegiada esta política de algún modo interviene en diferentes dimensiones de la vida escolar que tienen que ver con la reorganización de los modos de enseñar en los modos de evaluar y también en brindar cierto acompañamiento tutorial a los estudiantes lo cierto es que tuvo un un impacto acotado en el territorio porque básicamente se desarrolló con la idea de desplegarse en la totalidad de las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires no obstante esa idea de tinte universalista si uno quiere para pensar su planificación en la práctica llegó el primer año a 600 escuelas 300 de gestión estatal y 300 de gestión privada y esto fue muy controversial porque ante la escasez de recursos dedicarle transferencias de recursos a la educación privada fue algo muy controversial de la gestión en ese momento y en el 2019 simplemente continuó con 350 escuelas nuevas solamente de gestión estatal ahí ya desapareció el componente de la gestión privada en realidad las privadas que quisieron seguir manteniendo el programa lo hicieron con sus propios recursos pero esto es importante destacar porque tiene un digamos impacto acotado en el territorio si solamente el 25% de las escuelas de la provincia llegaron a tener algún tipo de intervención de este programa y además una cuestión que también es interesante es que si bien desde lo discursivo este programa habla de escuelas en realidad no son las escuelas las que se ven intervenidas por escuelas promotoras sino en el 2018 fue simplemente primer año y en el 2019 primer y segundo año en el 2020 iba a continuar llegando al tercer año y culminando con el ciclo inicial de las digamos de escolarización pero finalmente no no se continuó ¿sí? un segundo programa y me apuro rapidísimo por el tiempo acotado que que tengo que yo quería mencionar tiene que ver con la red de escuelas que fue en principio otra estrategia de que se desarrolló en el en el marco de la provincia de Buenos Aires y que intentó de algún modo contribuir al enramiaje de trayectorias escolares a partir de podríamos plantear la formación y la capacitación de algunos actores que tienen una implicancia directa en el cuidado de las de las trayectorias escolares ¿sí? La red fue en principio uno de los principales componentes que generó como política educativa fue una instancia de formación para la conducción escolar que fue un postítulo de actualización académica en gestión y conducción educativa que estuvo en modalidad mixta presencialidad y virtualidad donde los directivos que participaron de este programa tuvieron una instancia de formación discusión en torno a temas como liderazgo innovación estrategias de enseñanza aprendizaje significativo clima escolar y a partir del cual tenían que desarrollar un proyecto que en muchos casos tuvo que ver con el cuidado de las trayectorias lo cierto es que este programa también tuvo un abordaje acotado en el territorio porque participaron 500 directores de un total de más de 3.500 escuelas que hay en la provincia y 460 directores terminaron con el postítulo aquí me parece importante y yo le estoy dando mucho énfasis a esta cuestión de las dimensiones en el territorio real que tuvieron estas políticas avanzo con esto también dentro de la red de escuelas se desarrollaron estrategias que tenían que ver con la capacitación de los preceptores que esto me parece bien interesante como un actor protagónico en el cuidado de las trayectorias de los estudiantes y también en el marco de la red se desarrolló un proceso de focalización para la transferencia de recursos que tuvo que ver con la elección de barrios denominados estratégicos por estar atravesados por contextos socioeconómicos adversos y que particularmente en ellos se desarrollaron proyectos que tuvieron que ver con la provisión de recursos con la formación de sus equipos directivos presentores y demás también encuentros docentes que de algún modo buscaron fortalecer el andamiaje de la conducción escolar para la mejor de las trayectorias escolares cierro porque se me acaba el tiempo quise recuperar estas dos políticas quería hablar de una tercera que era el programa asistiré pero no me da el tiempo para hacerlo porque estas políticas fueron el telón de fondo con el que recibieron las escuelas de la provincia de Buenos Aires a la pandemia y creo que resulta interesante ahora que estamos volviendo a la normalidad o intentamos volver a la normalidad de muchas de nuestras prácticas escolares bueno volver a repensar qué es lo que estamos haciendo desde los ministerios y de la dirección general de escuelas para para anamiar las trayectorias y sobre todo evaluar estas experiencias para ver qué aprendizajes hubo después del desarrollo de estas políticas me quedo acá y cedo el micrófono a mis compañeros gracias muchas gracias Pablo anteriormente por chat fuimos compartiendo una idea de en lo posible y si les parece bien poder ir compartiendo las presentaciones en Power que hizo cada uno y cada uno de ustedes hasta el momento como para luego poder tener una posibilidad de incluso de difundir estas presentaciones sobre esto igual hablaremos más tarde ahora le cedemos la palabra a Manuel Jovine te agradecemos muchísimo Manuel tu tu posibilidad de estar con nosotros Manuel es de la Universidad Nacional de Córdoba con ICET y como antes le presentamos va a hablar sobre el tema de la internacionalización de las escuelas secundarias de elite y estrategias educativas de la familia de clase alta en Córdoba Argentina así que bueno Manuel te escuchamos el agradecimiento es mío querido Marcelo y por tu intermedio también a todas las y los organizadores de este simposio regional creo que es importante que tengamos presencia en el congreso de la AMSE efectivamente el título de la presentación es ESS internacionalización de las escuelas secundarias de elite en Córdoba y cuáles son las estrategias que establecen las familias de clase alta en relación con esa internacionalización la presentación va a estar estructurada en cinco puntos primero vamos a hablar del espacio social de Córdoba que es producto del equipo de investigación del que formo parte y dirige la doctora Alicia Guti después les voy a presentar resultados de mi trabajo de tesis doctoral que son entrevistas en profundidad a 36 familias de clase alta posteriormente les voy a mostrar cuáles son las escuelas de elite en Córdoba que surgieron a partir de ese trabajo cualitativo luego vamos a ver el campo de las escuelas secundarias esto es una producción reciente también en marco de otro equipo de investigación y con colaboración del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y finalmente vamos a hablar sobre la internacionalización de la educación como uno de los elementos de distinción de estas escuelas dentro del campo de las escuelas secundarias como verán esto es resultado de un trabajo individual y colectivo y de larga duración desde hace más de 10 años lo que pueden ver allí es el espacio social de Córdoba que construimos con el equipo de investigación la clase la clase 1 de 4 es la clase baja la clase 2 de 4 es la clase media dominada la clase 3 de 4 es la media dominante y la clase 4 de 4 es la clase alta dominante insisto no me voy a ir deteniendo en estos puntos que me llevarían una presentación cada uno simplemente de decirles acá que me voy a ocupar de la clase alta dominante y de sus dos fracciones los profesionales con cargos directivos trabajando en el sector estatal o el privado y los propietarios de grandes empresas también ocupando cargos directivos en esas empresas y con los mayores ingresos del espacio social lo que se puede observar allí son los datos para los espacios sociales 2003-2011 y lo que quisiera remarcar es como en la clase baja y en la clase media dominada en 2011 pero es una tendencia que continúa tiende a decrecer pero continúa hay más de un 70% en la clase baja dominada que no logran finalizar la educación obligatoria y en la clase media dominada más de un 60% estos son datos importantes para considerar la desigualdad educativa en el espacio social de Córdoba y que contrastan con los resultados para la clase media dominante y la clase alta dominante donde el acceso a nivel superior universitario es cercano al 80% si se fijan ahí de 2003-2011 crece mucho el acceso en la clase media dominante y va a seguir creciendo en los posteriores años prácticamente igualando la clase alta cuando desagregamos ese nivel superior universitario en terciario universitario y posgrado allí es donde se ven las diferencias entre la clase media dominante y la clase alta dominante la clase media dominante aumenta su participación en el nivel superior universitario a costa de la terminalidad crece la proporción del nivel incompleto y por el otro lado la clase alta dominante que tiene una mayor terminalidad apuesta simultáneamente por la acumulación de años de escolaridad es decir por los posgrados aquí aparece prácticamente un 7% de acceso y egreso a nivel de posgrado que va a ir creciendo hasta un 11% en 2018 en el trabajo cualitativo se realizaron entrevistas en profundidad a 36 familias de Córdoba en 3 generaciones el procesamiento de ese volumen de información fue bastante complejo articuló un montón de estrategias sobre todo a partir del uso del programa Atlas T y de la generación de recursos heurísticos como esta sábana que ustedes están viendo ahí donde en las filas estaban las familias en las columnas las categorías de análisis este es un poco el esquema las entrevistas se realizaron entre 2013 y 2015 y se buscó reconstruir la trayectoria educativa familiar de esas 3 generaciones que parecen en distintos colores lo que ven en el eje de las abscisas son los años de nacimiento y esta reconstrucción se hizo principalmente sobre informantes claves de la segunda generación cuando era necesario se recurría a entrevistar a informantes claves de la generación de los abuelos o de la generación del niño posteriormente para dar cuenta de esas trayectorias educativas familiares aquí las unidades de análisis son las familias utilicé un programa que permite construir árboles genealógicos y en lugar de colocar allí los datos de nacimiento matrimonio etcétera iba colocando los datos relativos a esas trayectorias educativas y así se puede ir viendo cómo se van produciendo las modificaciones institucionales de una generación a la otra simultáneamente lo que hice fue listar los colegios que aparecían como colegios importantes para esa primera generación para la segunda y para la tercera generación pensemos que entrevisté 36 familias y por lo tanto hay cuatro veces más cantidad de abuelos y bueno así de hijos así que era un volumen importante de casos si bien no permite generalizar si me permitió construir esta tabla donde iba identificando las instituciones que eran más importantes para la formación de la generación de los abuelos de los padres y de los hijos allí pude identificar tres tipos de escuelas las escuelas estatales y universitarias y las escuelas normales sobre todo asociadas a la generación de los abuelos las escuelas de gestión privada confesional con formación en valores religiosos asociadas a la generación de los padres y las escuelas de gestión privada laica con formación bilingüe o internacional que son de las que nos vamos a ocupar ahora estas instituciones en la actualidad buscan distinguirse constantemente luchando por captar la atención de las familias más importantes de Córdoba los elementos que utilizan para distinguirse sobre todo son la tradición que ellos no nombran como tradición sino como trayectoria la formación en valores como la excelencia académica y la formación religiosa el costo es decir el valor de la cuota la exigencia o excelencia académica el capital social la internacionalización a partir del bachillerato internacional la propuesta de currículum bilingües o biculturales y la ubicación en el espacio urbano insisto para cada uno de estos temas podremos hablar mucho solo nos vamos a detener en la internacionalización y acá lo que les estoy mostrando es la construcción que hicimos a partir de un proyecto de extensión que dirigí con el doctor Héctor Mancilla en articulación con el Ministerio de Educación del campo de las escuelas secundarias de Córdoba hemos tomado algunas variables relevantes como activas otras variables como ilustrativas este espacio se divide se segmenta principalmente por el sector de gestión y nos aparecieron seis clases o tipos de escuelas tampoco me voy a detener en describir los tipos de escuelas pero sí quería mostrarles cómo esos tres grupos que vimos recién se diferencian claramente del resto son estos óvalos que están viendo acá y que se diferencian claramente del resto en el campo de las escuelas secundarias en las entrevistas a familias de clase alta y autoridades de los colegios en las páginas web las escuelas de clase alta se autodenominan como de formación internacional escuela internacional colegio bilingüe o incluso actualmente aparecen como oferta bicultural sin embargo estos conceptos son bastante equívocos nadie sabe bien a qué refieren o qué criterios tienen que cumplir y de hecho han cambiado mucho durante el tiempo junto junto con una colega que escribimos un artículo que se titula tendencias globales en élite locales formas de institucionalización y distinción social en Brasilia y Córdoba Mariana Mataluna este artículo está por salir en la revista Proposiciones identificamos algunos elementos importantes para la definición del bilingüismo y reconstruimos el proceso histórico a partir del cual se ha intentado definir una escuela bilingüe por un lado Bloomfield en el año 1933 propone el bilingüismo como hablar dos lenguas con la fluidez de lengua materna Weiss en 1959 pone de relieve el uso directivo activo y pasivo de dos lenguas por parte del sujeto hablante McNamara en 1967 lo entiende como la capacidad de desarrollar algún nivel de competencia en una segunda lengua Maci en el 76 lo va a ver como la capacidad de una persona o de una población de utilizar dos lenguas sin perjuicio una de la otra y acá empieza a aparecer lo cultural y el contexto Sardá en el 86 se va a apoyar en la condición sociolingüística para proponer que una comunidad que emplea dos lenguas busca cubrir exactamente con metidos comunicativos colectivos y privados y acá se empieza a poner incluso énfasis en el uso de las lenguas no sólo en la capacidad técnica sino en el uso de situación y Harding y Riley en 1998 van a enfatizar en que los individuos se comunican en dos lenguas o más códigos y lo hacen en contextos diferenciados que requieren uno u otro sistema lingüístico ya específicamente estamos hablando de contextos sociales y culturales y esta es la transición que estamos observando respecto del bilingüismo por eso aparecen en Córdoba y en otros lugares del mundo las ofertas biculturales que ya no es solamente el manejo de la segunda lengua sino el manejo de la segunda lengua en un contexto cultural y social determinado ¿qué pasa con la internacionalización? si bien son cada vez más las escuelas internacionales no todas tienen el mismo nivel ni tienen las mismas características en el año 1964 Veredai y Loris decían que había 50 escuelas internacionales en el mundo 1964 en 2017 Blitz estimaba el número en más de 5.000 escuelas internacionales o sea que estamos observando un crecimiento exponencial a lo largo del tiempo Hayden y Thompson identifican algunas características mínimas que tienen que tener esas escuelas internacionales para reconocerla como una buena escuela internacional por un lado el currículum es invariablemente distinto del país en el que está ubicada la escuela además los estudiantes son frecuentemente de otros países aunque recientemente dice se está constituyendo un instrumento de distinción dentro de los mismos países en muchos casos los profesores o los administradores son de otros países los que gestionan las escuelas o descienden de familiares de otros países y el estatus en el contexto local es decir el currículum ofrecido tiene especificidades hacia la gestión el liderazgo y la gobernanza estas son algunas características que nos permiten ir definiendo qué entendemos por bilingüismo y qué entendemos por internacionalización de la educación específicamente en Argentina y en Brasilia en Córdoba y en Brasilia con Mariana Mataluna hemos sistematizado instrumentos que utilizan las escuelas bilingües para certificar su carácter en tres grandes grupos que no son excluyentes entre sí por un lado los exámenes internacionales de idiomas en sus diversos niveles y acreditados por diversas instituciones internacionales el currículum diferente al nacional ya sea porque son escuelas que tienen el currículum de otro país por ejemplo la escuela canadiense la escuela británica la escuela francesa o porque presentan simultáneamente el currículum del país otro currículum que es el currículum internacional y de manera complementaria en Argentina y luego la opción para rendir exámenes de final de bachillerato de países desarrollados en su lengua oficial los estudiantes y las estudiantes rinden los exámenes de bachillerato en esos países desarrollados por lo tanto acreditan la lengua pero además tienen acceso al nivel superior en esos países eso favorece los procesos de movilidad ¿se acuerdan los tres tipos de escuelas que habíamos visto antes? bueno vamos a ver específicamente cómo se da el bilingüismo o la tendencia hacia el bilingüismo y la tendencia hacia la internacionalización en esos tres tipos de escuelas en Córdoba en las escuelas preuniversitarias encontramos un conjunto de instituciones educativas tradicionales que vienen formando a las generaciones de abuelos padres e hijos con menor participación en la generación de los hijos si bien no presentan Manuel tendrías dos minutos perfecto gracias si bien estas escuelas no presentan currículum internacional o propuestas bilingües su asociación con la universidad y la asociación de la universidad con otras universidades favorece los procesos de movilidad y al mismo tiempo la vinculación con la facultad de lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba genera convenios que favorecen a los estudiantes para la formación en distintas lenguas extranjeras las escuelas las escuelas las escuelas confesionales de clase alta tienen vinculación a partir de las órdenes a las que pertenecen con otras escuelas en distintos lugares del mundo esto favorece también los procesos de movilidad y si bien no se presentan como escuelas bilingües es cierto que en los últimos años hay una fuerte tendencia hacia la formación en lengua inglesa y han hecho convenios con academias de idiomas o con escuelas bilingües para que complementen su formación por más que estos dos tipos de escuelas formen a sus estudiantes en lenguas extranjeras suele pasar que los padres no crean suficiente esa formación y que los manden a academias de idiomas hay un conjunto de academias de idiomas en Córdoba que complementan la formación de las escuelas o lo forman en otras lenguas a lo mejor en la escuela reciben formación en inglés y van a una academia de francés finalmente las escuelas privadas no confesionales y sin subvención del Estado son escuelas muy recientes tienen una oferta que se caracteriza por ser bilingüe con una formación importante en inglés alemán italiano y o francés en Córdoba tenemos una escuela trilingüe esto es algo que suele llamar la atención muchas están vinculadas a comunidades nacionales o incluso al proceso de industrialización en Córdoba si bien la mayoría de esos colegios se promocionan como bilingües o internacionales esas características son utilizadas en el marco de una estrategia publicitaria y muy pocos cumplen con esos requisitos que hemos visto más arriba y para cerrar con esto termino María que pertenece a una familia de clase alta y es mamá de Julieta nos relata un caso polémico al respecto y esto apareció en mis entrevistas dice yo por el colegio A pasé dos veces y la segunda vez ya dejé la planilla me la facilitaron me vendieron el producto dice María porque hoy en día al elegir un colegio también te venden un producto y la señora Meyer este es un nombre ficticio que era la directora en ese momento me dejó muy conforme pero nos metieron el perro dice ella es decir nos engañaron digo esto porque es una expresión popular que a lo mejor Nora no conoce porque siempre nos dijeron que era bilingüe no es bilingüe dice ella tuvieron juicios y tuvieron que pagar porque siempre lo vendieron como bilingüe y no era bueno muchísimas gracias por la atención eso sería todo hasta que conversemos después Manuel muchísimas gracias y este este gracias por también por resguardar el tiempo porque es muy tirano y por eso son estos cortes que necesitamos hacer para luego a la presentación de otros colegas este así que igualmente muchísimas gracias por por tu intervención que ha sido excelente ahora sí vamos a pasar a la cuarta presentación de este panel a cargo de Lucía Liti Chever Pedro Núñez y Denis Fritman experiencias escolares en pandemia la perspectiva de los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires así que bueno los y las escuchamos y les agradecemos que puedan estar aquí con nosotros te vemos ahí Pedro lejos en un escritorio en una perspectiva vertical estamos acá en la sala híbrida de Flaxo se supone bueno buenos días a todos todas como andan un gusto compartir este espacio de trabajo gracias Marcelo por la introducción ahí tienen el título del trabajo experiencias escolares en pandemia si querés Denis pasar a la siguiente es un proyecto que se enmarca en un PICT tiempo de definición es experiencia educativa ciudadanía y cultura digital en la escuela secundaria y la educación superior allí ustedes pueden ver el nombre de todas las personas que participaron y también aprovechamos para difundir que estos resultados se publicaron hace poco en el libro estudiar y transitar la secundaria y el nivel superior experiencias y decisiones pre y post pandemia que se editó hace poco por Homo Sapiens nosotros teníamos el objetivo de analizar la experiencia educativa de los y las jóvenes explorando tres dimensiones que son las que el equipo de investigación viene trabajando hace un tiempo que tiene que ver con las experiencias de escolarización actual pasada y futura las prácticas que desarrollan en relación a la sociabilidad la participación política y la conveniencia escolar que es el aspecto que vamos a trabajar específicamente hoy y las prácticas culturales de usos de tecnologías como nos pasó a varios y varias personas el trabajo de campo estaba previsto para el año 2020 y tuvimos que reconfigurar todo en función de la pandemia para eso planteamos una investigación focalizada en la ciudad de Buenos Aires con estudiantes secundarios de cuarto, quinto y sexto año por la modalidad técnica considerando diferentes tipos de instituciones que no solamente complejicen la cuestión de estatal y privada sino las diferentes modalidades aquellas dependientes de la Universidad de Buenos Aires laicas religiosas porque planteábamos como hipótesis una experiencia educativa de diferentes características en relación a la convivencia y a la participación en función del tipo de institución nosotros hicimos una encuesta y entrevistas si querés de mí podés pasar a la siguiente donde efectivamente una encuesta online con un formulario que la aplicamos en junio y julio en realidad del 2020 también entrevistas individuales de acuerdo a los diferentes tipos institucionales y cuatro grupos focales que se desarrollaron entre septiembre y diciembre esto bueno ahí sigue Lucía bueno ante el cambio de contexto que atravesamos también tuvimos que volver a pensar las preguntas que nos preguntábamos en relación con los vínculos en relación con la convivencia en este nuevo contexto entonces ahí las preguntas habituales con las que nos acercábamos para pensar los vínculos se reconfiguraron en una situación en la que el encuentro con el otro no se estaba dando como era habitual en las escuelas entonces bueno que nos preocupaba de los vínculos en ese contexto que nos preocupaba de las relaciones entre pares o intergeneracionales en este nuevo contexto y desde allí definimos otra serie de preguntas que tenían que ver con esto que son las que ponemos ahí en la presentación que ocurre con la convivencia escolar en esta nueva situación cómo se reconfiguraron los vínculos entre estudiantes y con los docentes aparecen nuevos conflictos cómo se resuelven qué regulaciones se mantienen y cuáles son las normas que rigen y tienen lugar en este nuevo contexto qué límites han tenido hacia el adentro y el afuera de la escuela durante la virtualidad y también nos pareció que era un buen momento para revisar nuestras miradas en torno a la convivencia y a la participación tomando un poco de distancia de la escuela y de las situaciones que se daban más en el cotidiano entonces que era una buena oportunidad para revisar este tipo de temas pasa Denise si querés algunas imágenes de lo que era la escuela antes de la pandemia imágenes de los trabajos de campo nuestros y la siguiente hay algunas cuestiones que tomamos en relación con la norma de convivencia antes de la pandemia y algunas cuestiones que fuimos observando por un lado que de un tiempo a esta parte nosotros empezamos a hacer investigación ya hace varios años en relación con estos temas algunas cuestiones que fuimos encontrando que hay una mayor presencia y conocimiento de los chicos de los estudiantes en relación con los reglamentos de convivencia aunque no siempre conocen el contenido saben que esos documentos están y por ahí no saben qué dicen ni quiénes los formularon pero saben que algún tipo de normativa hay en la escuela y también fuimos detectando un interés particular de los chicos en relación a la intención de participar de esa elaboración de las normas hay diferentes pregnancias diferente conocimiento y participación en la redacción de esos documentos en escuelas públicas y en escuelas privadas que esto también tiene que ver con la diferente pregnancia de la ley en relación con las distintas gestiones y en cómo la misma fue modificándose en las escuelas públicas encontramos que hay una mayor apertura de las instituciones a recibir estas posibilidades de modificar y escuchar los pareceres de los estudiantes sobre todo en las normas que tienen que ver con la apariencia con la destinenta que son las que los estudiantes mayormente juntan por modificar también encontramos que hay quejas o malestar en relación con algunas normas el motivo de las quejas en el que ver con la adecuación de las normas en relación con arbitrariedades injusticias o faltas de respeto o discrecionalidades que se van presentando hacia unos estudiantes y otros o algunas normas para algunos docentes y otras para los estudiantes una de las preguntas del encuesto tenía que ver con si ellos consideran que las normas de convivencia de la escuela les parecen adecuadas y encontramos que ahí casi el 50% de los estudiantes manifiestan que sí que resultan adecuadas que un 37% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y ahí podemos hipotetizar que por ahí no son tan conocidas o no se presentaron ocasiones donde se tuvieron que poner en juego y por eso no las conocen tanto pero sí hay un número que parece bajo pero no lo es tanto que es un 15% que consideran que están en desacuerdo y ahí hay algo para mirar en relación con qué pasa cuáles son los desacuerdos en qué situaciones por qué les parece que están en desacuerdo y creemos que tiene que ver con esto de las arbitrariedades de injusticia o la discrecionalidad o que no tienen sentido ¿no? algunos estudiantes manifestaban por ejemplo hay normas que no tienen sentido como que no se pueden sacar fotos en el juego y no entienden por ahí hacia dónde van o qué sentido tienen si querés pasa a la siguiente ¿bien? Otro de los aspectos que estuvimos analizando antes de la pandemia tiene que en relación con la convivencia tiene que ver con las sanciones escolares y ahí encontramos distintos tipos de sanciones las sanciones escritas que son las más frecuentes y son las que aparecen con las notas de cargo a percibimiento o a amonestaciones que apelan a dejar un registro se va construyendo un legajo una norma un cierto antecedente de cada chico donde están escritas estas estas distintas sanciones las notas de cargo permiten no sólo al adulto que la pone la nota de cargo manifestar cuál fue la situación sino que también tienen un espacio a diferencia de las amonestaciones en las que los estudiantes pueden manifestar cuál fue su apreciación de esa situación si están de acuerdo o no en qué se quedaron pensando sobre esa situación hay un espacio que se abre para el diálogo o está abierta esa posibilidad aunque no siempre se utilice para que el estudiante se manifieste las separaciones transitorias son como uno podría decir una escala superior de gravedad donde se manifiestan se ponen en juego este tipo de sanciones que son las suspensiones a veces es una cuestión acumulativa ante una serie de reiteraciones en sanciones escritas se pasa la separación transitoria indica una separación del estudiante de la escuela poner un límite en relación con lo que está pasando y separar al estudiante por un cierto tiempo a veces vuelve y a veces la situación conflictiva sigue estando presente y hay preguntas en relación sobre la situación conflictiva si se resolvió o no se resolvió otra de las instancias que aparecen en la escuela como formas de resolución ante la situación como sanción es el consejo de convivencia que no está desarrollado en las escuelas de la misma manera en algunas se pone en juego y en otras no tanto a veces se utiliza solo como una cuestión sancionatoria entonces hay una disparidad de convocatorias y funcionamientos que es diferente en las distintas gestiones se desarrolla mucho más en las escuelas de gestión pública que en las escuelas de gestión privada lo que sí encontramos ya para ir cerrando esta parte es que los estudiantes manifiestan que el diálogo es una mejor forma de intervención que no siempre es utilizada en las escuelas y que hay algunos problemas que son mucho más profundos que en la escuela parecían titularizarse como encerrateó o trajo alcohol que en realidad hay por detrás una situación que la escuela al poner una sanción no está revisando y ahí los estudiantes manifiestan la necesidad de generar un diálogo para trabajar en aquella situación que está apenando generando más conflictos bueno para para continuar me parece que primero destacar una cosa una cuestión que cómo vamos encontrando con las diferentes presentaciones muchos puntos de encuentro y para pensar en forma conjunta porque cuando la escuchaba a Verónica por ejemplo o a Nora pensaba qué vinculaciones tiene con nuestra presentación y bueno así vamos encontrando muchos puntos que está bueno poder recuperarlos en el espacio que vamos a tener al final acá lo que queremos compartir es algunas cuestiones cambios que observamos en este campo en particular lo que a ver como decía Lucía venimos trabajando hace ya muchos años sobre estos temas en diferentes campos tomando diferentes provincias por eso no hacemos esto en términos comparativos estrictos pero sí poder pensarlos en términos de tendencia y desde ese lado queremos traer algunas apreciaciones algunas cuestiones que surgieron análisis que surgieron sobre todo en los grupos focales y las entrevistas primero esto que marcaba Lucía recién hay una mayor presencia y conocimiento de los reglamentos de convivencia existentes en las escuelas aun cuando notamos todavía una escasa participación estudiantil en la redacción de las normas pero sí el conocimiento de que esas normas están de que esas normas y también de saber dónde están dónde las pueden encontrar digamos acá hay una diferencia en otros campos donde esto no era tan común y había mucho mayor desconocimiento de los reglamentos de convivencia no es interesante digamos hay como dos componentes fundamentales que tiene el sistema de convivencia por una parte los reglamentos y por otra parte el consejo de convivencia y ahí sí hay una diferencia en términos de la apropiación o el conocimiento que tienen los estudiantes en relación a uno y otro dispositivo mientras los reglamentos tienen una mayor pregnancia como recién traía Lucía los consejos de convivencia esa presencia es mucho más dispar y eso está atravesado sobre todo por la gestión por el tipo de gestión de las escuelas porque para las escuelas privadas no es obligatorio y entonces no lo utilizan al consejo de convivencia como una instancia de resolución de los conflictos como una instancia de asesoramiento al equipo directivo y bueno en las escuelas estatales aparece mucho más y conoce mucho más el funcionamiento de los consejos de convivencia por otra parte también otro cambio que notamos es esta vinculación al código de vestimentas y esto que ha sido como una bandera estudiantil en los últimos años sobre todo muy atravesado por el enfoque la perspectiva de género de pensar la regulación de los cuerpos en la escuela de mujeres varones diversidades y ha habido algunos cambios en relación a que bueno lograron modificar en muchas escuelas el reglamento de convivencia perdón lo que se llama el código de vestimenta que en realidad es la parte de los reglamentos de convivencia que refieren a la presentación a la indumentaria que se puede llevar y que no y bueno y han logrado a partir de la organización muchas escuelas estas modificaciones por otra parte una cuestión que es importante para poner en diálogo con el trabajo que trajo Carolina es apareció muchas posiciones en contra de los escraches como modo de intervenir frente a situaciones de violencia de género dentro de las escuelas esto sobre todo ahí tenemos que ubicar y contextualizar que los escraches han sido más comunes en algunos tipos de escuelas no en todas pero aún así en los grupos focales surge como empieza a haber un reconocimiento de que esta no es la forma de resolverlo sino que hay que buscar abordajes institucionales que la escuela acompañe y bueno ahí traemos una cita de no sé si está acá no la tengo en otro lado pero está en el libro pero una cita de un estudiante donde ella justamente referencia que bueno que los escraches digamos identificando la estigmatización que implica el escrache para aquel varón que es escrachado en redes sociales o mismo en el aula y lo que digamos identificar que eso no es un modo de resolución del problema sino de marginación y estigmatización esto es un cambio en relación a lo que veníamos viendo en años anteriores y otro cambio que también nos parece importante mencionar y que de nuevo entra en diálogo con el trabajo de Carolina es el reclamo estudiantil frente a la ESI una demanda estudiantil persistente de más presencia de educación sexual integral en las escuelas y en la encuesta que hicimos un 95% de los estudiantes dijeron que está de acuerdo en que la escuela tiene que trabajar la educación sexual integral o sea un número muy significativo ¿Qué cuestiones? digamos esto fue la parte que trabajamos con los estudiantes en relación a la escuela prepandemia y ahora nos vamos a introducir en qué pasó con la convivencia durante la pandemia o la educación a distancia un punto que nos parece importante destacar es que preguntamos en la encuesta qué es lo que más extrañan en la escuela ¿no? qué es lo que más extrañan de la escuela presencial y allí apareció con mucha fuerza pasar tiempo con compañeros los abrazos escuchar y ver a los y las profesores y profesoras si esas fueron las respuestas más recurrentes y allí también nos invita a pensar la convivencia desde otro lado ¿no? no solo desde lo regulatorio no solo desde pensar las normas y las sanciones sino poder también pensar la convivencia desde su significado que es el convivir con otros y que entonces poder pensar la convivencia en las escuelas nos invita a ir un poco más allá de lo meramente sancionatorio y desde una perspectiva no solo normativista sino también desde pensar a la escuela como un espacio de socialización allí traemos algunas citas que surgieron en los focus groups y en las entrevistas ¿no? estar en presencia de otras personas estar juntos pasarla bien estar con amigos extraño compartir el lugar saber lo que le pasó a cada uno y otra cuestión también interesante relaciona a esto que surgió en los grupos focales y las entrevistas era la posibilidad que daba la presencialidad de los debates ¿no? durante las clases que era algo que en la virtualidad estaba mucho más digamos había mucha más dificultad para eso de bueno que frente a un tema poder debatir estrategias que usaban los profesores en algunas en algunas materias y bueno que esto traía digamos la virtualidad tenía límites en relación a eso ¿qué pasó con los conflictos durante la educación a distancia? allí lo más recurrente que mencionaba eran conflictos vinculados a lo académico ¿no? los tiempos de entrega la cantidad de trabajo que había que presentar o varios estudiantes varias estudiantes que presentaban un mismo trabajo entonces la cuestión de la copia muy focalizado los conflictos a las cuestiones más académicas de la escuela y tal vez no tanto a digamos los aspectos que que alguna estudiante dijo bueno lo material ¿no? llegar a tiempo el cómo vas vestido las cuestiones o las cuestiones más materiales así lo lo definió un estudiante eso no aparecía como una como una complicación o un conflicto sí las cuestiones del uso ¿no? del Zoom prender las cámaras estar presente y entonces de esa forma estar visible en en los encuentros virtuales en las clases virtuales y algo que que es interesante también es que casi el 70% de los estudiantes en la encuesta mencionó que no hubo conflictos durante la educación a distancia que no identificaron conflictos específicos durante ese durante la educación virtual que se tuvo por la pandemia y otra cuestión importante esperen que se me fue el perdón perdón un minuto y medio más o menos para bueno y sigo compartiendo sí ahí está gracias bueno voy terminando una cuestión importante que también surgió es la reconfiguración de algunos vínculos socioafectivos y pedagógicos entre los propios y propias estudiantes ¿no? y ahí bueno el acompañarse en la cuestión de frente a alguien que no podía conectarse o que no llevaba con los trabajos poder armar un grupo de whatsapp particulares de los estudiantes que eso no sucedía durante la presencialidad y entonces se generaron como vínculos más cercanos de mayor compañerismo mayor empatía entre los estudiantes sí algo que nos parece importante destacar es la diferencia estamos hablando estamos en un simposio sobre desigualdades y nos parece importante destacar las desigualdades que ha habido entre las diferentes escuelas y entonces ahí también los conflictos son distintos porque digamos las escuelas de gestión privada que tomamos la mayoría de ellas tenían un acceso a bueno a los dispositivos a la conectividad muy distinta a lo que sucedía y a lo que mencionaban en las escuelas de gestión estatal sobre todo no tanto las de gestión estatal universitaria sino las otras entonces eso digamos también marcaba diferencias en los conflictos y en las posibilidades de acceso y de continuidad pedagógica algo que ya sabemos pero que se puso de manifiesto en los grupos focales y las entrevistas que tuvimos para cerrar algunas cuestiones que nos parecen importantes tomar y algunas tensiones preguntas que abrimos para compartir una que tiene que ver con esto con pensar la convivencia más allá de un marco puramente regulatorio y del estar con otros con otras con otras y mostrando lo que se llama el estado real de la convivencia como lo trabaja Nilia Viscardi una investigadora de Uruguay también una tensión en cuanto a las sanciones porque por una parte hay una búsqueda de un marco común de que sean implementadas de modo justo pero eso a veces inhabilita o dificulta o entra en tensión con tomar en cuenta el contexto la complejidad de cada una de las situaciones digamos ahí hay como una tensión que nos parece importante traer después bueno el desafío de cómo incluir cómo dar lugar a la participación de los estudiantes en la elaboración de las reglas en la participación en los consejos de convivencia que sean realmente unas instancias donde se puedan escuchar todas las voces y también bueno cómo cómo recuperar desde la presencialidad hoy que estamos de vuelta a la presencialidad escolar el fortalecimiento o lo que pareció un fortalecimiento de los vínculos entre estudiantes ¿no? ¿cómo podemos cómo puede la escuela retomarlo recuperarlo revalorizarlo para que para que no se pierda en la en la presencialidad no sé si Lu querés agregar algo más para cerrar estamos cerrando bueno y dejamos ahí dos preguntas muchas gracias bueno les agradecemos mucho Pedro Lucía Denis por la intervención y como les estamos un poco pidiendo a todos los participantes en la medida de lo posible si pueden luego compartir el el power genial nosotros nos proponemos después este compartirlos con todos más allá de del chat después reenviárselo a todos por correo hubo varias intervenciones también respecto de la bibliografía que se fue comentando así que en la medida de lo posible nosotros luego reenviaríamos a los participantes documentos o materiales bibliográficos que fueron mencionados quizás están mencionados en los propios power lo cual por ahí no hace falta reenviar otro material adicional y si no lo hacemos vía el chat que por ahí es lo más rápido este son las 12 menos 5 y por eso un poco el tema de los apuros para cerrar nosotros a las 12 está la conferencia de cierre del congreso tenemos apenas dos o tres minutos no sé si Denise Pedro o Lucía quieren hacer algún comentario de algo final o alguna pregunta muy general de alguien de que está participando del simposio ahora previo a despedirnos y retomar luego a las 14 lo dejamos abierto una pregunta operativa Marcelo entonces para la conferencia ahora usamos este mismo link no no Denise en el chat al inicio puso un perdón Marcelo recién lo volví a compartir la conferencia de cierre va a estar en el canal de youtube de UNIPE muchísimas gracias acá está el link Manuel perfecto ya lo vi muchas gracias así que no sé si se me escucha si se te escucha me gustaría hacerle una pregunta a Denise pero lo dejamos para después a las 14 supongo que va a estar porque creo que te vas a tener que desplayar un poquito y bueno todos queremos participar de la conferencia así que a las 14 nos vemos por mi parte a las 14 nos vemos y el momento más bien de preguntas y cierre y síntesis va a ser a las 17 bien encantada a las 14 comienzan otras presentaciones y un placer profesor volverlo a encontrar bueno un gusto fue profesor mío en la licenciatura de la UNSAM lo hago rapidito y bueno hoy licenciada en educación especial así que un placer nos vemos nos vemos pronto así que disfrutemos de la conferencia y a las dos nos volvemos a encontrar un buen almuerzo muy buenas las presentaciones gracias gracias